Gracias, señora presidenta. de diversas instituciones, tanto en el ámbito local como internacional, que compartirán su conocimiento y experiencias de la gestión del litoral vasco y más allá. Además de las experiencias que vamos a conocer para adaptarnos al cambio climático, vamos a presentar el primer cuaderno hoy. A través de ese cuaderno queremos facilitar la inserción de los cambios a llevar a cabo. ...a la adaptación al cambio climático del litoral a través del planeamiento urbano en Euskadi, que ofrece orientaciones clave para integrar la componente climática en la planificación urbanística del litoral. Sin más dilación, damos inicio a este evento con las palabras de apertura a cargo del director general de Llobe, Alexander Boto Basteguieta. Hoy nos hemos acercado a Euskalduna y bienvenidos, bienvenidas a todas las personas que están aquí. Muchísimas gracias por la presentación. Como director de IOB es un gran placer representar aquí al gobierno vasco y dar inicio a esta jornada y estar con todos ustedes. Tal y como ha comentado, va a tratar sobre la adecuación del litoral vasco y también como defensa ante el cambio climático. Vamos a tratar sobre todo casos prácticos. Pero Antonio Guterres... Ha definido como el reto del cambio climático, de cómo abordar el cambio climático como uno de los mayores retos del planeta, el mayor reto del planeta en la actualidad. Y la incorporación de la adaptación al cambio climático en las políticas, en los planes y en las estrategias que concurren la ordenación y el planeamiento del litoral de Euskadi ha estado dando grandes pasos porque hemos generado datos, información, herramientas, metodologías y estudios de adaptación al cambio climático. Jardún Aldión en el Buruada. El objetivo de esta jornada es presentar los avances realizados durante los últimos tiempos para saber qué adaptaciones habría que acometer en el litoral vasco. También en la segunda parte de la jornada analizaremos las medidas adoptadas para las adaptaciones a llevar a cabo en el litoral vasco. Y también se expondrán casos de éxito. Cuatro ideas centrales. El compromiso sólido del gobierno vasco para respaldar el futuro del litoral vasco, ese es el primero. Es decir, adaptar el litoral vasco ante el cambio climático es una prioridad, además de un reto. Y también adoptar el compromiso para defender y proteger nuestro ecosistema para poder obtener un futuro sostenible para todos y para todas. En la lucha contra el cambio climático, el litoral de Euskadi es una zona especialmente vulnerable a los impactos del cambio climático, como a la subida del nivel del mar y la erosión costera. Adaptar estas áreas no es solo únicamente una necesidad ambiental, sino también una oportunidad para proteger las comunidades costeras. Alrededor del 70% de la población vasca vive en estas zonas. Está acelerándose el aumento del nivel del mar durante los últimos años. Ya es de 3,5 milímetros al año. Y, por tanto, si analizamos los modelos que lo prevén, será de 3 centímetros para 2050. Estratégica para una costa resiliente. El éxito en la adaptación del litoral frente al cambio climático depende de una planificación integrada y a largo plazo, basada en datos científicos. Esta jornada pone en el centro la importancia de la colaboración entre administraciones, investigadores y actores locales para impulsar acciones y soluciones que equilibren la conservación del medioambiente y el desarrollo económico. Insistiré mucho que equilibren el desarrollo económico y la protección del medioambiente. Y el cuarto punto es de la planificación a la acción. Es el momento de actuar, de avanzar. No basta con tener un plan. Hoy más que nunca es necesario llevar a la práctica estas estrategias. Pasar de la planificación a la acción es esencial para garantizar la protección de nuestras costas. Hoy conoceremos casos prácticos que están liderando esta transición. Desde soluciones basadas en la naturaleza hasta innovaciones tecnológicas, demostrando que la adaptación es posible, es efectiva y es necesaria. Euskadi creemos que está liderando la respuesta frente a esta emergencia climática. Ante la realidad del cambio climático, desde el Gobierno vasco, estamos planteando soluciones concretas, reales, que den respuesta a los retos ambientales que afrontamos. Os voy a dar alguna clave de todo el marco global. Hay un marco planificador, pero hay un marco legislativo. La Ley Vasca de Transición Energética y Cambio Climático, que si no me equivoco es la 1.2024, pionera en adaptación al cambio climático hasta el punto de ser una de las pocas leyes que han puesto en el mismo nivel la adaptación y la mitigación. Los impactos previstos son grandes del cambio climático. Urge mitigar, adaptar y abordar la financiación. Se prevé para la Unión Europea aproximadamente un impacto económico del 1,4% del PIB en la Unión en los próximos años. El mensaje es claro, la inacción no resulta rentable económicamente. Tenemos que actuar frente al cambio climático. Desde el Gobierno vasco damos prioridad a las diferentes acciones a llevar a cabo en el literal vasco. Y ya conocen ustedes el Life Urban Clima 2050, que abarca el proyecto de adaptación de todo Euskadi. O también la renaturalización que estamos llegando a cabo en la bahía de Chingudi. Os he comentado anteriormente y que hoy presentamos de la adaptación, el cuaderno de la acción para adaptarse, pero las conclusiones las dejo porque luego creo que se van a presentar en más detalle. Durante esta semana estamos celebrando Asteclima, la Semana del Clima y la Energía de Euskadi, que impulsamos desde el Gobierno vasco a través de dos entidades, la IOVE, Medio Ambiente y EVE, Energía. Pedimos a todas las personas que participen en estas actividades que se están realizando en más de ciento y pico municipios, actividades de todo tipo en Asteclima. Pensamos que es muy importante que Asteclima y todos los proyectos que se llevan a cabo se lleven a colaboración con los ayuntamientos y también junto con los agentes locales, en compartirlo con todos y todas. Muchísimas gracias por venir y creo que ya queda inaugurada esta jornada. Muchas gracias por su atención. Antes de empezar con la primera presentación, recordar a todas las personas ponentes que, por favor, se atengan a los tiempos porque tenemos una jornada muy apretada. Jarrayan, Carlos Castillo Galán, IOVE, Cohe, Quintza, Climáticos. Tenemos el representante de la planificación de IOVE, nos va a presentar el proyecto Costa Egoqui, que analizará la vulnerabilidad, el riesgo y la adaptación en la costa de Euskadi. Adelante, Carlos. Egunón, Eskerricasco, Torchagatik. Buenos días, muchas gracias por venir. Ver ejemplos que os van a dar muy ilustrativos sobre cómo adaptarnos al cambio climático. Yo lo que voy a presentar es un análisis de riesgo y una guía de medidas de adaptación que hemos hecho en el País Vasco. Bien, antes de nada decir que este análisis de riesgo lo hemos hecho en el entorno de la financiación del Pima Adaptacostas del Ministerio. Entonces, se trata de un proyecto colaborativo en el que, bajo su dirección, coordinándonos todas las comunidades autónomas que tenemos litoral, hemos hecho un trabajo común, bueno, con una metodología común. Igualmente, dentro del País Vasco hemos trabajado en equipo. El proyecto liderado por IOVE fue elaborado por Rasti con la colaboración de Tecnalia y también hemos participado de mayor o menor manera las diputaciones, la agencia URA y, por supuesto, hemos colaborado con Eustad y con Euskadi. Mencionar, sin más, cuál es el ámbito de aplicación, lógicamente es el litoral. Definimos una franja en la que analizar cuál sería la exposición y el impacto del cambio climático y se analizaron múltiples impactos, desde cuál sería la población afectada, el suelo residencial, medio natural, PIB, empleo, bueno, un montón de parámetros, unos analizados de forma más precisa y otros quizá por metodologías top-down. Bien, bien, esto viene a ser un poco cómo se realiza la modelización. Bueno, sabemos que el nivel del mar va a ascender. En cuanto a cómo va a variar el oleaje hay un poco más de incertidumbre, aunque, lógicamente, un océano más energético debe suponer un océano con mayor número de eventos extremos. Bueno, lo que se hace es, a partir de los datos históricos de oleaje, inferir cómo serán estos eventos de inundación en diferentes escenarios futuros y, dependiendo de cómo sea la morfología de la costa, pues se utilizan diferentes ecuaciones, si es playa, si es, por ejemplo, acantilado o es zona urbana. Bueno, como ya más o menos estaba mencionando, ¿qué es lo que hemos analizado? Hemos analizado inundación por subida del nivel del mar y su efecto sobre el oleaje. Lo hemos analizado para el clima actual, para el año 2050 y para el año 2100. Bien, los escenarios que hemos calculado son 26 centímetros para el año 2050 y para el año 2100 el escenario que solemos llamar moderadamente optimista, que es el 4,5, supone un ascenso de 51 centímetros y el escenario pesimista, que es el 8,5, 71 centímetros. También hemos analizado el denominado 8,5 plus, que supondría no la media del escenario 8,5, sino dentro de la franja de incertidumbre del escenario 8,5, una franja superior. En definitiva, 26 centímetros para 2050 y entre 51 y 100 y un metro para 2100. Lo hemos analizado para periodos de retorno 100 y 500 años. Bueno, esto ya lo he mencionado, como tengo poco tiempo y me han dicho que me ajuste. Vale, ¿cuáles son los resultados o algunos de los múltiples resultados? La superficie inundable va a aumentar un 15% en 2050. Sin embargo, la población afectada se va a multiplicar por dos y en 2100 se va a multiplicar hasta por cinco, dependiendo del escenario escogido. ¿Esto por qué es? Bueno, pues lógicamente en aquellas zonas frecuentemente inundables no construimos nada o no construimos muchas cosas. Sin embargo, en la línea de costa, donde estamos seguros, sí que construimos. Entonces, a medida que el nivel del mar suba, pequeños incrementos en superficie, o bueno, determinados incrementos en superficie, suponen mayores incrementos, porque pasamos de que se inundan pocas cosas construidas a que se inunden muchas cosas construidas. Si miramos, por ejemplo, las playas, vemos que en 2050 tendremos una pérdida media de un 18%. En 2100, entre un 37% y un 60%, dependiendo de si vamos a escenarios optimistas o pesimistas. Lógicamente, todo esto es si no hacemos nada. Es decir, esto no es que es lo que va a ocurrir en 2050 o en 2100. Esto es qué nos ocurriría ahora con un nivel del mar de 2050 o de 2100. Lógicamente, si nos adaptamos, el impacto será menor que el calculado. Pero si seguimos construyendo en zona inundable, el impacto será mayor que el calculado. Mencionar que he dicho un análisis de riesgos y unas medidas de adaptación. En el análisis de riesgos, bueno, tenemos un documento que resume los principales resultados. Y a mí me gusta mencionar que tenemos unas tablas anexo en las que municipio a municipio se pueden ver cuáles son estos resultados. Es decir, un municipio puede ver cuál es su pérdida de playa en los 11 escenarios calculados, cuál es la población afectada y el resto de parámetros. Todo esto en los anexos del documento. El proyecto Pima Adapta Costa se exigía hacer un visor y eso que podéis ver aquí sería el visor del Costa de Goqui. Lógicamente, toda la cartografía que hemos realizado, además de en el visor del Costa de Goqui, está en Geuskadi, disponible para su descarga, ya que Geuskadi es la plataforma centralizada de cartografía del Gobierno vasco. Por ver algunas imágenes de la cartografía que hemos generado, ahí vemos en diferentes colorines para un determinado escenario cuál sería el calado en caso de inundación. Pero hemos dicho que estábamos calculando periodos de retorno 100 y 500 años. Es decir, esto es un poco para las personas que estén un poco menos en estos temas. No es que va a subir el nivel del mar y vamos a estar inundados nuestras casas y vamos a tener pececitos delante del portal, como a veces parece que se ve en prensa. Esto es un periodo de retorno de 100 años y esto significa que en 100 años puede ocurrir este evento o puede no ocurrir. Ya sabemos que hay zonas en Euskadi que se están inundando cada vez que tenemos pleamares vivas y otras zonas que tienen inundación por oleaje, también con la coincidencia de pleamares vivas o de grandes olas. Lo que va a ocurrir en el futuro es que la frecuencia y la magnitud de estas inundaciones va a ser mayor, pero no es que va a subir el nivel del mar y ya está, ahí, estanco. Bien, como me estoy enrollando y me queda poco tiempo, hemos visto la parte de análisis de riesgo que nos va a servir luego para hacer otros proyectos de adaptación. Y también tengo que mencionar que hemos hecho una guía de orientaciones de adaptación. Lógicamente, las orientaciones son generales y nos sirven para decirle a un determinado municipio o a un determinado ámbito geográfico qué es lo que tiene que hacer en un punto concreto. Mencionar que las medidas de adaptación pueden ser físicas, pueden ser sociales o pueden ser institucionales. Catalogadas como las catalogadas como las catalogadas como las catalogadas como las IPCC pueden ser de protección, es decir, hacer algo para que esa inundación no llegue a ese medio construido o al medio que queremos proteger. Porque lo que queremos hacer es dejar que la inundación sí que llegue, pero que no produzca daños o que los daños sean menores y luego tenemos las de retirada, es decir, aquello que se nos inunda, quitarlo de ahí y llevarlo a otro sitio. Por poner unos ejemplos, aunque luego veremos otros ejemplos quizá de mayor detalle y con mayor explicación, tenemos actuaciones duras, como pueden ser los diques de abrigo o los refuerzos de los diques de abrigo. Tenemos medidas de renaturalización. Por ejemplo, este es el caso de muskis. Ahí lo que tenemos es la recuperación de una marisma. Esto sería la playa de Gorlitz. La recuperación de la playa de Gorlitz. ¿Por qué hablamos tanto de marismas y de playas y de medio natural? Pues porque el medio natural es nuestra primera barrera de protección frente al cambio climático y a la subida del nivel del mar. El medio natural tiene una capacidad de resiliencia que no tienen generalmente los medios antrópicos. Las playas tienen un equilibrio entre la arena que está bajo el mar, la arena seca y las dunas que tienen detrás. Todo lo que fomente tener este equilibrio nos sirve de resiliencia luego para protegernos. Y, por supuesto, antes no lo he mencionado, cuando hemos visto las pérdidas de playas, ¿qué playas tendrán mayores pérdidas? Pues aquellas que tienen menor superficie, que son más llanas y que tengan detrás o bien paseos medio construidos o que tengan detrás acantilados que no les permitan retroceder o generar ese equilibrio de recuperación de arena. Tenemos, por ejemplo, también la marisma urbana de Bacchio dentro del proyecto Life Urban Clima y lo que mencionaba, tendremos más ejemplos a lo largo de la mañana que esperamos que os sean de utilidad. Y sin más, pues es que ricasco. Es que ricasco, Carlos. Ahora damos paso a Rubén Santos Alonso, técnico del área de reducción de inundaciones de la Junta del Agua, URA, que nos hablará sobre la planificación para la gestión del riesgo de inundación en el litoral desde la perspectiva de la Administración Hidráulica Basta. A un rato. Egunón, buenos días. Mi presentación se va a centrar en la gestión integral del riesgo de inundación que desde la Administración Hidráulica se lleva a cabo en general en Euskadi y en particular vamos a hablar de casos del litoral vasco. Y esta gestión se articula a través de la Directiva de Inundaciones, que es una norma europea aprobada en el año 2007 que establece un marco común para todos los países miembros de la Unión Europea para la gestión del riesgo de inundación. Y esta directiva establece una serie de trabajos que incluyen la definición de las zonas de riesgo, el diagnóstico de ese riesgo a través de una cartografía oficial y el establecimiento de una serie de medidas para gestionar ese riesgo. Y a mí me gustaría que cuando salgamos de aquí que todos tengamos en la cabeza una cosa. Me gustaría transmitir una cosa. Yo me voy a ir a casa satisfecho si consigo esto. Y es esta expresión que resume cómo se ordenan estas medidas de gestión del riesgo. 3P más R, que se desarrolla de la siguiente forma. Prevención, protección, preparación y recuperación. Así es como se agrupan las medidas de gestión del riesgo, no solamente de inundaciones, sino también de todos los tipos de riesgos naturales. Las medidas de prevención son aquellas que tratan de evitar un incremento del riesgo. Por ejemplo, no poner cosas vulnerables en zonas que sabes que tienen un riesgo, que se inundan. Las medidas de protección son aquellas que reducen el riesgo que existe en zonas que están afectadas. Las de preparación son aquellas que llevamos a cabo para minimizar el impacto cuando ya sabemos que va a haber una inundación y que puede haber daños. Y las de recuperación son aquellas que se llevan a cabo cuando ya ha pasado la inundación y que tienen como objetivo recuperar la normalidad. Están agrupadas por efectividad. Las medidas más efectivas son las de prevención, porque evitamos daños futuros. Y también están ordenadas por el momento de actuación. Las medidas de prevención son las que primero podemos llevar a cabo antes de que ocurra la inundación. Y las de recuperación son las que ya vamos a hacer cuando ya ha pasado la inundación. Y para que nos quede a todos claro estos grupos de medidas, me gustaría ilustrar cada uno de estos cuatro grupos con una serie de ejemplos clásicos de la historia y luego con medidas concretas en el litoral vasco. Y empezándonos yéndonos a Japón, un grupo de islas que cuando salen las noticias, pues desgraciadamente muchas veces es por los riesgos naturales. En Japón hay terremotos, hay volcanes, hay inundaciones y además el litoral es también susceptible de sufrir los efectos de los tsunamis. Y un dato muy curioso de Japón es que todo el litoral de las islas está perlado de una serie de piedras, de estelas, algunas de hasta 600 años de antigüedad, en las que hay inscripciones en las que la gente advierte de hasta dónde llegaron los tsunamis. En algunos casos simplemente pone la fecha del tsunami, hasta dónde llegó y en otros casos llegan a ser tan explícitas como para decir recordad el tsunami, no construyáis más abajo. Y a mí me parece un ejemplo precioso de una medida de prevención, de decir hasta aquí llegó el tsunami, por favor no construyáis aquí para evitar el riesgo. Obviamente en la actualidad tenemos herramientas mucho más modernas y sistematizadas para hacer esta misma labor de prevención. Y en el caso del litoral de Euskadi, pues por un lado tenemos la cartografía, cartografía de peligrosidad, que nos indica dónde podemos esperar que haya inundaciones, el deslinde del dominio público marítimo terrestre, que establece una serie de zonas de servidumbre en las que actuar y una normativa de diverso tipo, tanto la normativa del plan hidrológico como la normativa sectorial, que establece una serie de limitaciones a los nuevos usos en esas zonas que sabemos que son vulnerables a las inundaciones. Esta es, repito, la medida más efectiva, más rentable, además económicamente, que permite evitar un incremento del riesgo en el futuro. Y que además es la medida más efectiva para hacer frente al cambio climático frente a la amenaza de las inundaciones en el litoral. Y en este sentido, el conocimiento técnico que nos acaban de explicar, por ejemplo, del proyecto Costa de Goqui, es fundamental porque es imprescindible conocer cómo va a evolucionar esta amenaza, esta inundabilidad de la costa para poder planificar mejor en un futuro. Y en ese sentido es imprescindible tener estos trabajos técnicos que nos orientan a la hora de hacer esta gestión del territorio. Estas son las medidas de prevención, esa primera P, que me gustaría que todos recordásemos. Y ahora vamos a poner un ejemplo de medidas de protección. Son aquellas, como ya he dicho, que permiten reducir el riesgo donde ya tenemos una población, ya tenemos un polígono industrial, no podemos evitarlo, pues tenemos que reducir el riesgo en esa zona. Y para ello nos vamos a ir al Imperio Romano, al II siglo d.C. y en particular a la provincia de Siria, donde nació en esa época Doménico Ulpiano, conocido jurista que viajó por todo el Imperio y que después de una azarosa vida, la que acabó enfrentándose a la guardia pretoriana para intentar quitarles los privilegios que tenían y obviamente acabó asesinado por ellos, pues nos dejó una extensa obra en la que describía las labores de los magistrados, entre otras cosas. Y en la descripción que hacía de las labores de los magistrados en Egipto, dejó una curiosa descripción de las penas que se imponían aquellos que se atreviesen a destruir o a inutilizar obras de defensa contra inundaciones. En aquella época Egipto era el granero de Roma y las obras hidráulicas eran fundamentales tanto para garantizar el aprovechamiento de las crecidas periódicas del Nilo y cultivar los campos y también para proteger a las poblaciones que estaban ya en zona inundable, ya tenían un problema de riesgo de inundación en aquella época. Y eran tan importantes estas obras de defensa contra inundaciones que las personas que se atreviesen a deteriorarlas, a destruirlas, pues tenían penas severísimas como trabajos forzados e incluso ir a trabajar a las minas. Y curiosamente en aquella época ya se le daba la importancia que le damos ahora a la vegetación de ribera. Y la pena para aquellos que se atreviesen a cortar árboles de ribera que garantizan la estabilidad de las márgenes que las refuerzan, pues también eran penas muy severas. Yo creo que ahora ya no existen penas tan graves como había antes, pero seguimos teniendo un problema de poblaciones en zona inundable. Esta es la población de Martutene, en el término municipal de Donosti. A la izquierda vemos la inundabilidad, vemos esos colores que representan el alcance máximo de las avenidas para periodos de retorno de 10, 100 y 500 años, siendo 500 el color azul. Ahí se ve cómo Martutene era una población muy expuesta al riesgo. Además, se alcanzaban calados de agua muy grandes. Es una zona que, aunque sea un río aquí, pues en realidad es un estuario. Aquí llega la influencia de las mareas, así que aquí la inundabilidad era un proceso mixto entre mareas y avenidas. Bueno, pues a la derecha vemos la situación actual, en la que la inundabilidad se ha reducido significativamente y hemos dejado fuera de zona inundable a la población, a la mayor parte de los habitantes de este tramo. ¿Cómo se ha conseguido esto? Pues mediante múltiples actuaciones de protección. Entre ellas, la sustitución de obstáculos en el cauce, como esa pasarela que vemos en la parte izquierda de la diapositiva, por otra pasarela en otra ubicación más favorable y que además tiene mucha más sección. Con esto logramos reducir el efecto tapón que producen estas estructuras y bajar la lámina de agua durante estos episodios de inundaciones. ¿Qué más se hace? Pues en este caso vemos la diferencia entre el estuario en la imagen izquierda, estrecho y más amplio en la derecha. Se le ha dado mucha más sección al estuario para dar cabida a las avenidas y además se ha complementado este tipo de actuaciones con unas defensas longitudinales que protegen estrictamente los elementos vulnerables, es decir, en este caso a la población de Martutene. Un poco aguas arriba, en Astigarraga, pero también dentro de la zona de influencia de las mareas, también se ha actuado durante los últimos años. Se ha invertido mucho en esta zona porque hay mucha población afectada y en el caso particular de Astigarraga lo que se ha hecho ha sido la creación de un parque fluvial, es decir, una zona de esparcimiento integrada dentro de la población de Astigarraga que le da más sección al cauce, es una zona con vocación de ser inundable, también tiene sus usos recreativos para la población y que permite reducir la zona inundable y proteger a la población. Bueno, pues este tipo de actuaciones se han llevado a cabo a lo largo de todo el litoral de Euskadi durante los últimos años y con ello se ha logrado reducir el riesgo. Otro ejemplo, en la población de Zarauz, donde recientemente se ha retranqueado ese muro que artificializaba el cauce para darle más sección y esas actuaciones son muy importantes en el contexto del cambio climático porque permiten a los estuarios tener un mayor espacio de adaptación frente a los nuevos procesos que van a tener lugar. Para ilustrar la tercera P, que es la preparación, que es aquello que hacemos cuando ya viene la inundación, nos vamos a ir a Mesopotamia, cuna de civilizaciones y también una zona muy afectada por inundaciones. En aquella época no escribían como nosotros, sino que lo hacían en tablillas de barro donde escribían con estos símbolos que parecen indescifrables. Y entre los múltiples documentos que se han conservado a la época, uno de los más significativos es la épica de Gilgamesh, la historia del rey de Uruk que junto con su amigo Enkidu corrió múltiples aventuras y cuando su compañero murió fue en busca de la inmortalidad. Y para buscar la inmortalidad buscó al sabio Urnapistu, que era el único hombre inmortal de aquella época. Y Urnapistu le contó cómo se había hecho inmortal. Le contó cómo los dioses decidieron acabar con la humanidad provocando un diluvio universal, una inundación que arrasaría la humanidad. Uno de esos dioses se arrepintió y le chivó a Urnapistu lo que le iba a pasar. Y le dio instrucciones muy precisas que creo que ilustran muy bien el concepto de la preparación. Cuando ya sabemos que viene la inundación, ¿qué hay que hacer? Abandonar lo material, dejar las riquezas y salvar las vidas. Ahora no tenemos dioses que nos chiven ni podemos construir arcas enormes donde meter a todos los animales. Pero tenemos sistemas modernos, tenemos una red integrada de País Vasco que nos permite medir en tiempo real las precipitaciones, el nivel de los ríos y hacer predicciones de cuándo va a haber inundaciones. Y combinando las predicciones meteorológicas con esas mediciones en tiempo real, podemos hacer predicciones. No es quizás tan preciso como el chivatazo de un dios que nos dice cuándo va a pasar, pero bueno, podemos adelantarnos incluso días a la inundación. Y de esa forma, hacer que los operativos de protección civil sean lo más efectivos posibles. Y para acabar, vamos a ir a la isla de Rodas, donde vamos a ilustrar el último ejemplo, esa R del final, que es la recuperación. Aquello que hacemos cuando ya ha pasado la inundación. Y una de las herramientas más, de las mejores de recuperación que existen y que están dentro de las medidas de gestión del riesgo son los seguros. En la isla de Rodas existe una tradición que se remonta al siglo VI a.C. en la que los marineros entre ellos se cubrían unos a otros. Y cuando había un accidente, cuando un barco tenía un accidente, perdía la carga, eran los demás marineros los que se hacían cargo de las pérdidas para que esa persona que había sufrido la desgracia pudiera recuperarse. Este es el concepto moderno de seguro. Cuando a alguien le ocurre una desgracia, la colectividad, entre todos, ayudamos para recuperar la normalidad. Estas normas, que no estaban escritas, sobrevivieron a lo largo de los siglos, gracias a los griegos, luego al Imperio Bizantino y se conocen hoy en día como las leyes rodianas, que se siguen manteniendo en cierta forma en algunas legislaciones, que viene a ser una especie de seguro. En España tenemos el Consorcio de Compensación de Seguros, que es una especie de hucha común a la que todos contribuimos con nuestras pólizas de seguros y cuando existe una catástrofe, como por ejemplo una inundación, es el Consorcio el que se ocupa de pagar las indemnizaciones. Esta es una imagen muy reciente, gracias a información del Consorcio, desde el año 1997 hasta el 2023, en el que se ve dónde se ha gastado el Consorcio de Compensación de Seguros el dinero para recuperarse, para indemnizar a los afectados por inundaciones. Y vemos cómo muchos de esos puntos rojos están precisamente en el litoral. Y acabo la presentación con la diapositiva con la que empezamos, con esta fórmula que me gustaría que todos nos llevásemos a casa, que es el resumen de cómo se agrupan esas medidas de gestión del riesgo de inundación en todo Euskadi y en particular en el litoral. Muchas gracias. Esquerri Casco, Rubén. Es el turno de Jonasúa Berasturi, responsable del Servicio de Ordenación del Territorio y Planeamiento del Departamento de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno Vasco. Nos presentará los avances en el Plan Territorial y Sectorial litoral con una revisión desde la perspectiva climática. Buenos días a todas y a todos. Bueno, voy a hacer una descripción muy rápida en un cuarto de lo que es el Plan Territorial y Sectorial de los recursos del litoral de Euskadi. En el año 2007 se aprobó el Plan Territorial y Sectorial del Litoral que está vigente en estos momentos. Sin embargo, en el año 2019 a la par que estábamos revisando las directrices de ordenación del territorio se entendió interesante abordar este Plan Territorial y Sectorial de las componentes del cambio climático. A raíz de ello, en el año 2020 y 2021 elaboramos el documento de avance para posteriormente en el año 2022 empezar a redactar el documento de aprobación inicial el documento está en estos momentos redactado. Estamos pendientes de su visto bueno para la remisión a la Comisión de Ordenación del Territorio y el País Vasco y su posterior aprobación inicial. Yo calculo que todo eso nos podrá llevar como tres o cuatro meses y entonces probablemente o esperamos que para marzo o así podamos tenerlo aprobado inicialmente. ¿Por qué el revisarlo? Bueno, veíamos o se veía de una forma clara en toda la fase de redacción de las directrices de ordenación del territorio la necesidad de acomodar el litoral al cambio climático. Bueno, todos los estudios nos adelantaban que iba a ser necesario poder adaptar la costa y todo el litoral a esa componente, ¿no? A esa cuestión que las dos lo identifican como una cuestión transversal pero que es un continente superpuesto y a la vez había que adecuarse a la nueva legislación normativa aprobada, ¿no? Teníamos la ley de costas que había sido revisada, teníamos todo el trabajo de la propia planificación territorial pero también en cuestión en temas ambientales o en materia de cambio climático y de afección al agua que, bueno, recomendaban el abordar la revisión en todo su alcance, ¿no? En realidad estamos hablando de un ámbito que ocupa o en el que habita prácticamente el 30% de la población de Euskadi, ¿no? Mientras que es un ámbito que es muy reducido porque en realidad el ámbito que va a abordar el plan territorial sectorial del litoral en estos momentos son toda la zona de influencia. Es una zona de influencia que le hemos adaptado también al cambio climático y entonces en los escenarios que antes adelantaba Carlos vemos que probablemente esos 500 metros se tendrán que distanciar, o aumentar en su alcance, ¿no? Entonces lo que hemos hecho ha sido identificar el ámbito que tenía en el que en estos momentos el plan territorial sectorial del litoral aborda que es la zona de influencia que son los 500 metros desde el límite interior de la ribera de mar lo que hemos hecho ha sido acomodarlo al escenario en el año 2100 a donde va a poder llegar, ¿no? Y entonces hemos calculado que prácticamente un tercio de la población de Euskadi habita ahí. Las características son 120 kilómetros de este a oeste 235 kilómetros lineales del litoral el 81% son acantilados el 10% infraestructuras el 8% playas y el 1% son rías. Bueno, nos encontramos con diferentes rías y estuarios con todos los núcleos urbanos que todos conocemos que se localizan en gran parte en los ámbitos de los propios estuarios a la vez tenemos identificados todos estos con toda su longitud de cuenca y las singularidades es que en este plan territorial sectorial también nos le corresponderá identificar todas las playas y categorizarlas entre urbanas o naturales, ¿no? Es una previsión que contempla la ley de costas en el reglamento y entonces es una labor que es necesaria y precisa para poder incorporarlo. A la vez lo que afectamos en un ámbito de dunas que estemos todas identificadas y para las cuales se adoptarán medidas específicas y otro tanto sucede con las marismas, ¿no? Bueno, están identificadas todas las infraestructuras pero principalmente en cuanto al documento nuevo que vamos a intentar sacar adelante en breve voy a centrar en dos puntos de vista de vista o en dos elementos por un lado la normativa y por otro lado los planos de información y ordenación. En cuanto a la normativa comentaros que se trata de un plan territorial sectorial que conserva la estructura tradicional de los planes territoriales para los que los conocéis en los que tenemos unas disposiciones de carácter general junto con una regulación de las disposiciones generales que continúan en la sistemática de la ordenación territorial de Euskadi que se sustenta en una categorización del suelo en un régimen de usos y en un cruce de matrices o sea una matriz en la que vamos a cruzar las categorías del suelo con el régimen de usos y entonces en función de que sea propiciado o sea admisible o que esté prohibido pues vamos a llegar a una ordenación sin embargo este plan territorial lo que incorpora es una segunda esfera de regulación que es una esfera específica de adaptación del litoral a los riesgos asociados al cambio climático es decir lo que consideramos en su momento necesario era identificar la propia componente del cambio climático en la regulación y en la ordenación de tal forma que mientras que vamos a regular en la perspectiva tradicional también queremos incorporar componentes más vinculadas al cambio los objetivos de la revisión eran más allá de aquella normativa lo que tenemos que adecuar que nos parecía que era importante ajustarnos bueno son al final adecuarnos a los propios objetivos de desarrollo sostenible las DOT ya estaban dando en el año 2019 previo en todos los estudios previos esas pautas y entonces en estos momentos estamos ya en disposición de poder ajustarnos a todas las directrices de las DOT por un lado la puesta en valor del patrimonio natural la afección al cambio climático y luego aportar unos criterios y directrices al planeamiento desde esa componente el ámbito de ordenación del PTS son por un lado el medio marino en el que directamente hacemos remisión a la regulación estatal por otro lado el medio terrestre el medio terrestre que lo separamos o identificamos por un lado el medio físico que el medio físico obedece prácticamente al suelo clasificado por el planamiento urbanístico municipal como suelo no urbanizable y por otro el medio urbano en este caso huimos de la clasificación territorial del suelo y manteniendo la inercia del PTS de ríos y de márgenes de arroyos lo categorizamos en por un lado ámbitos desarrollados y por otro lado en ámbitos con potencial de nuevos desarrollos junto con infraestructuras equipamientos y espacios libres entonces a través de esta categorización del suelo pues somos capaces de poder llegar a regularlo también es verdad y cabe destacar que es un plan territorial sectorial en el que se cruza con diferente normativa de mayor alcance y entonces es un PTS que en todo el ámbito afectado por la ley de costas o el reglamento o incluso por los planes hidrológicos que gestionados por la agencia básica del agua ahí se remite principalmente a su regulación no obstante en cuanto al cambio climático se incorpora alguna consideración nueva la ordenación del medio marino que os comentaba se deja en manos de la regulación y en cuanto a la categorización del medio físico con la estructura tradicional bueno se identifican cinco categorías principales especial protección mejor ambiental forestal agroganadera campiña protección de aguas superficiales para los que conocéis el PTS del litoral actual distingue los suelos de especial protección en dos subcategorías hemos obviado todo eso hemos dejado de lado y entonces nos centramos solo en una categoría única de especial protección este plan territorial sectorial igual que otros por ejemplo el PTS agroforestal solo tiene capacidad normativa competencial en los suelos del todo estratégico todo lo demás son recomendaciones en este caso este plan territorial sectorial solo va a regular los suelos de especial protección y los de mejor ambiental y en mejor ambiental sí que hemos retomado una componente que existía anteriormente y que las DOT aunque lo intuyen no lo han recogido tal cual pero entendemos que es una potestad de los planes territoriales y es el identificar en la mejor ambiental aquellos suelos que tienen una vocación de convertirse en suelos de especial protección por sus grandes valores ambientales y aquellos otros que sin más a través de una mejor ambiental pueden contribuir a través de un proceso de resiliencia propio a otras categorías a otras subcategorías del suelo no urbanizable entonces bueno es una consideración que se va a determinar en el PTS y que se regulará tan como tal y luego por otro lado en esa costumbre o en esa tradición de la ordenación territorial de Euskadi se identifican los conciliantes superpuestos tanto a riesgos naturales como la infraestructura verde si bien para los relativos a los riesgos resacidos al cambio climático hacemos su propia normativa ahí atrás teníais la matriz que os comentaba pero en cuanto a lo que nos ha traído hoy aquí comentaros así muy rápido lo que el PTS lo que va a determinar son unas posiciones generales que va a identificar unos escenarios y unas amenazas y una normativa reguladora de áreas vulnerables y unas medidas de adaptación expresas para el cambio climático bueno con los estudios previos que se elaboraron para la revisión del PTS se adoptó en aquel momento el informe yo creo que era el quinto pero lo hemos actualizado al sexto del IPCC se han identificado dos escenarios principales el cuatro y medio y el ocho y medio como explicaba antes Carlos a los años dos mil cincuenta y dos mil cien así en la situación actual lo que hemos visto es que tenemos unas cotas de referencia que son el 269 para la máxima pleamar equinoxial y de 291 para la máxima pleamar viva meteorológica durante la revisión del PTS con los estudios con los que contábamos esos en aquel momento se identificó un incremento del nivel de mar a dos mil en el RCP cuatro y medio dos mil cien de cuarenta y nueve centímetros mientras que en el caso del RCP ocho y medio se identificaron ochenta centímetros si os acordáis antes Carlos hablaba de setenta y un centímetros y en el ocho y medio plus a cien el PTS lo que ha hecho ha sido recoger esta previsión a ochenta centímetros que era más garantista que lo que estaba diciendo Costeago quien aumentó la revisión sin embargo también lo que prevé y en desarrollo de la ley de transición energética y cambio climático es que va a ser una cartografía que va a estar viva es decir a través de los estudios que va a ir aportando Costeagoqui que nos garantiza una renovación una revisión de sus estudios a través de Jeuskadi vamos a tener una cartografía una delimitación de los ámbitos que van a verse afectados por incremento del nivel del mar que se va a poder actualizar porque en realidad lo que el plan territorial sectorial cuando identifica las amenazas identifica cinco amenazas principales por un lado las vinculadas al incremento del nivel del mar por otro lado las vinculadas a la torrencialidad que todavía no la tenemos cartografiada y por otro lado el incremento al nivel extrema de temperatura por evapotranspiración islas de calor y riesgos de incendio y cada una de ellas acaban afectando al territorio a su manera también os digo esto es algo que yo creo que debería salir de la jornada de hoy y es la necesidad de avanzar en los conocimientos científicos porque para los que hacemos planificación nos falta información para poder categorizar el suelo y poder planificarla en el caso del incremento del nivel del mar y hemos sido capaces de hacerlo con los estudios que estamos haciendo y somos capaces de actualizarlo con el trabajo que aporta el coste goqui pero cuando estamos hablando de isla de calor cuando estamos hablando de torrencialidad si bien hay estudios que empiezan a avanzar en ello desde la planificación notamos esa carencia entonces claro como vais a ver es un PTS que intuye medidas pero que probablemente tendrá que ir adaptándose al nuevo conocimiento que nos aporte la ciencia la normativa reguladora se va a dividir en cinco grupos principales que son hemos identificado cinco zonas especialmente vulnerables por efecto del incremento del nivel del mar por la marea o el oroleaje por incremento de la inundabilidad fluvial aquí también nos falta la cartografía por incremento del nivel freático por incremento de las participaciones torrenciales y por incremento de la temperatura entonces bueno el PTS lo que va a tener es una en cuanto al incremento del mar sí que establecerá unas determinaciones concretas a las actuaciones a promover y a las actuaciones prohibidas tanto en el medio físico como en los ámbitos desarrollados como en los ámbitos con potencial de nuevos desarrollos siempre buscando esa adaptación que se ha comentado en las dos charlas anteriores y a la vez en cuanto a las otras cuatro zonas que tenemos identificadas pues prevé medidas pero más desde una perspectiva más de directriz no tan determinantes porque no nos vemos en estos momentos capaces de cartografiar esa afección estamos hablando de unas zonas especialmente vulnerables que las intuimos pero no te las tenemos concretamente localizadas entonces claro es absurdo plantear una planificación sin su territorialización entonces bueno pues al final va a ser un PTS que se va a componer de todas esas medidas voy a acabar sin más para que entendáis lo que va a ser la cartografía en cuanto cómo va a afectar el PTS lo que prevé es las zonas de mancha de incremento en el nivel del mar se va a derivar en un estudio específico que van a tener que abordarse desde el planeamiento de desarrollo y que analizará la afección concreta del cambio climático habrá unas determinaciones que se establecerán desde el PTS pero se confía porque lo tenemos lo vemos así de claro y se confía plenamente en el planeamiento urbanístico municipal y en la competencia de la administración local para buscar y desarrollar la regulación expresa para la adaptación al cambio climático bueno como veis es un instrumento que va a sobrevolar y va a establecer unas pautas generales establecerá unas medidas en determinación concreta en algún momento puntual pero que en el resto prevé y confía plenamente el planeamiento municipal en su adaptación y luego y esto lo tenemos hablado y esperemos que sea así en Costa Goqui porque necesitamos tener una normativa que se vaya actualizando con el nuevo estudio es que ricasco seguidamente contamos con la participación de Gemma García Blanco investigadora senior en Tecnalia que nos va a hablar sobre la adaptación al cambio climático del litoral a través del planeamiento urbano en Euskadi Aurreda bueno es que recasco buenos días y gracias a IOVE por invitarme a contar un poco la experiencia que hemos tenido y el resultado de unas reflexiones que hemos tenido junto con AST y con IOVE sobre cómo utilizar toda esta información que se está generando sobre riesgos de cambio climático en la planificación urbanística y sí que me gustaría agradecer sobre todo la participación que hemos tenido en unas sesiones de trabajo con el colegio de arquitectos Vasco Navarro y el colegio de ingenieros de caminos y con algunos de los municipios afectados en Costa que nos ayudaron a reflexionar y que hemos intentado plasmar en este documento que como también anticipaba Alex no son unas recomendaciones muy concretas de cómo se debe incorporar sino unas reflexiones para ayudarnos a hacerlo hay mucho trabajo por hacer Vale como os decía el objetivo es proporcionar estas orientaciones es ayudar a integrar la perspectiva de riesgo de litoral y voy a repetirme o voy a reforzar algunos de los mensajes que ya han bueno hemos anticipado los anteriores ponentes en este caso Jonasúa ya nos decía que el PTS nos puede dar orientaciones sobre cómo se puede incorporar la perspectiva del cambio climático pero se confía en la escala local en el urbanismo para poder dar respuesta y ofrecer las herramientas urbanísticas para ello partíamos de tres premisas fundamentales cuando empezamos este trabajo una de ellas es la complejidad del litoral que no voy a volver a mencionar evidentemente es una complejidad desde el punto de vista biogeográfico y también estamos hablando de un ámbito altamente antropizado con una alta concentración de población y muchas veces además degradados en los que se ha ocupado además parte de los entornos naturales que nos servirían ahora para adaptarnos y que nos los hemos bueno que los hemos degradado pero también una complejidad desde el punto de vista de la normativa de las competencias hay una superposición de capas de diferentes competencias desde el nivel en nuestro caso pero en otros países que también hemos reflexionado ayer en otro proyecto hay una normativa que se superpone desde el nivel nacional nivel comarcal esto perdón nivel de bueno de regional provincial hasta llegar al nivel competencial de los municipios la segunda premisa era la urgencia ante el cambio climático la urgencia de actuar independientemente de la incertidumbre que nos devuelven los estudios tenemos información suficiente para empezar a actuar y empezar a actuar además lo antes posible para que esas medidas que implementemos les dé tiempo a ser efectivas sean económicamente más viables porque cuanto más tardemos más inversión y para identificar además una calendarización en diferentes medidas que se tienen que adaptar de acuerdo al riesgo se vaya se vaya incrementando y por supuesto siguiendo ese ese modelo que nos presentaba URA de gestión de gestión del riesgo y la última premisa que con la que jugábamos era darle importancia al planamiento urbanístico desde el planamiento urbanístico desde la escala local existen unas herramientas que independiente de cómo es en cambio climático ya se utilizan para gestionar riesgo y que nos pueden servir para que bueno posibilitar la implementación de algunas de las medidas de adaptación que que veremos más adelante sobre todo después del café con estas premisas bueno pues estructuramos un documento que incorpora esas reflexiones que comentaba de los talleres en tres bloques principales uno es el bloque uno es el marco legal que ya anticipaba además de los anteriores ponentes principalmente John la complejidad del marco el marco legal en la costa un segundo bloque habla de los principios rectores de las grandes digamos corrientes de adaptación que se que bueno que se deben de aplicar para ser efectivos en en la adaptación en el entorno litoral y luego entrábamos en esas lo hemos llamado directrices pues recomendaciones que se pueden dar desde el tratamiento urbanístico no voy a entrar a detallar el marco legal por supuesto porque ya lo ha adelantado además John Asua pero la idea que plantamos o que plasmamos en el documento es entender la obligatoriedad que ya nos viene de algunas legislaciones la normativa estatal la ley 7.2021 en las disposiciones finales cuarta y quinta ya hace de alguna manera una modificación de la ley del suelo y requiere que en todos aquellos proyectos o actividades que tengan una incidencia en los usos del suelo requiere la incorporación de riesgos climáticos eso es una obligatoriedad pero también la propia ley vasca que como comentaba también Alex Voto pues es una de las primeras que incorpora la adaptación como obligatoriedad también la identificación de riesgos y la propuesta de medidas de adaptación evidentemente las directrices y también el PTS que nos ha presentado John camina en esa dirección en requerimientos normativos legales pero también veíamos otro punto de vista de entender la normativa y es comprender en cada uno de los ámbitos de vuestra actividad de vuestro municipio cuál es la normativa o la legislación aplicable en cada territorio no solamente en la gestión del litoral sino de costas principalmente pero también protección civil medio ambiente medio natural salud conocer muy bien esa normativa conocer cuáles son las autoridades competentes en cada una de esas materias y con ese mapa de competencias ser realistas en quiénes son los interlocutores con los que tenemos que trabajar para poder implementar determinadas actuaciones como los principios no voy a ir uno por uno pero los principios rectores que se plantean en este documento pues pasan por la visión estratégica la anticipación el principio de precaución unos principios que ya nos anticipaba también desde URA el trabajar con evidencias científicas que ya disponemos de evidencias suficientes para tomar decisiones el trabajar con las amenazas combinadas también nos anticipaba también John Aswan su intervención en la costa en el litoral se dan amenazas combinadas que vienen tanto de la subida del nivel del mar como la saturación de redes de drenaje en momentos puntuales en los que precipitaciones extremas produzcan ese daño incluso desbordamiento de cauces en algunos momentos tener un conocimiento de cómo funciona esa dinámica es también fundamental la gestión de la incertidumbre por supuesto sobre todo en la planificación de infraestructuras que quizás no están dimensionadas a día de hoy para los retos en los que nos tenemos que enfrentar y habría que repensar esa planificación de infraestructuras con esa incertidumbre pero aplicando un principio de precaución desde luego y luego unos principios que están muy ligados a la práctica urbanística y es pensar en el régimen de propiedad del suelo algunas de las intervenciones o muchas de las intervenciones que se van a tener que ejecutar tienen una propiedad un usuario unas actividades que van a generar probablemente un conflicto y van a requerir de mecanismos de consenso porque habrá que tomar decisiones en algunos momentos valientes de retroceso por ejemplo que era uno de los planteamientos que se hacían desde Eura que va a requerir desclasificar suelo y es una de las decisiones valientes por supuesto coordinación multinivel comunicación sensibilización y la difusión para concienciación social porque puede que necesitemos también evidentemente no es que puede necesitamos evidentemente que la población entienda determinados cambios que se van a tener que dar en la costa ayer hablábamos además en uno de los proyectos que tenemos desde Toscana nos decían que el ámbito litoral es un ámbito muy expuesto es un ámbito en el que todo lo que se haga va a tener una repercusión va a tener una crítica y va a estar siempre en los medios entonces tener una concienciación de la sociedad que entienda que determinadas actuaciones son positivas para el cambio climático y que la población sea aliada de este cambio y pongo en interrogación que quizás todos estos principios requieran un cambio de paradigma en la forma que se hace planamiento entrando en el tercer bloque que son las directrices desde planamiento urbanístico dábamos como cuatro capítulos de información por una parte la identificación de las necesidades de adaptación aquí es donde entra Costegoqui principalmente y los compañeros de Astia han desarrollado la cartografía en la que nos indican donde se va a dar la problemática cuál es la exposición y cuáles son las características de aquello que está expuesto y que nos va a permitir identificar cuál es la prioridad de actuación perdonarme en el segundo apartado hablamos de cuáles son las estrategias desde la adaptación que podemos implementar y qué opciones nos da el planamiento para implementar de esas actuaciones y entraré ahora en detalle en un cuarto bloque pues hacemos una batería de posibles medidas y que se pueden dar en el litoral y que vienen de la reflexión que ha hecho Asti y en el último capítulo donde se reflexiona un poco más en detalle sobre las primeras consideraciones de los instrumentos y mecanismos urbanísticos que se pueden utilizar voy a ir navegando por estos cuatro apartados en el primer apartado pues básicamente es la utilización o cómo utilizar la información que nos viene de Kostegoki sabemos que existe una variabilidad climática que es una avenaza es lo que nos viene tenemos una identificación de lo que tenemos expuesto o de la mancha de inundación en determinados periodos de retorno horizontes temporales y conocemos cuál es la exposición y tenemos una característica de aquello que está expuesto que nos hace más vulnerables por las características socioeconómicas o el que existan infraestructuras críticas y también tenemos una indicación de que nos hace más capaces de adaptarnos por medio de principalmente las soluciones basadas en la naturaleza o aquellos digamos activos de adaptación desde lo natural y con ello podemos tomar decisiones en función del riesgo asumible en cada municipio se ofrece un manual de uso del proyecto Kostegoki y luego el segundo apartado es donde damos unas pistas de cuáles son las principales estrategias de adaptación no tanto de gestión del riesgo sino desde el punto de vista de la adaptación y planteamos principalmente dos estrategias una incremental digamos y otra transformacional la incremental es básicamente mantener la esencia del sistema trabajamos con nuestro municipio con nuestra morfología urbana con nuestro sistema tal como lo tenemos o una transformacional que implica cambios más profundos en el que el urbanismo puede tener un mayor peso y que implica ya cambios de uso del suelo relocalización de determinadas infraestructuras y que implica cambios más más profundos cuando hablamos de incremental pues hacemos referencia a medidas de anticipación alerta temprana información a planes municipales de emergencia por ejemplo podemos tener otras estrategias de adaptación que son más de asimilación asumo que en determinados momentos y en determinados momentos de marea viva con precipitaciones extremas habrá zonas que las tengo inundadas lo asimilo espero que el consorcio de compensación de seguros haga su trabajo y seguimos adelante hasta el siguiente invite tenemos la protección que lo ha desarrollado ampliamente el compañero de una y no voy a entrar pero básicamente se trata de reducir la exposición por medio de intervenciones más duras o soluciones basadas en la naturaleza la acomodación sería un siguiente paso otra siguiente medida dentro de las estrategias de adaptación que requiere acomodar bien usos del suelo o actividades o bien sería el ejemplo de la elevación de cota estamos incrementando nuestra capacidad adaptativa pero sin reducir nuestra nuestra exposición y luego el retroceso que sería el más radical o que sí que implica una relocalización de determinadas actividades y ayer también en la visita que tuvimos en Iparralde nos hablaban como en San Juan de Luz había habido reflexiones sobre posibles escenarios de retroceso de primera línea de costa o determinadas actividades que estaban que estaban en riesgo y que sabían que la única solución podría ser el retroceso es posible desclasificar desde las opciones que se pueden adoptar desde el plan interurbanístico en respuesta a estas a estos plantamientos de estas grandes estrategias de adaptación pues los anticipaba también John Asúa pues estamos hablando bien informar a otros planes locales como ponen los planes municipales de emergencia o criterios para planificar infraestructuras o equipamientos o la más digamos la más poderosa que tiene la regulación urbanística que es la zonificación y la regulación de usos tanto en estructural como en pormenorizada me están avisando que me queda muy poquito tiempo así que bueno la guía o este documento ofrece pues algunos ejemplos estructurados como adelantaba también Carlos Castillo de Iove de los diferentes tipos o grandes tipos de posibles medidas de adaptación podríamos hablar de las ingenieriles las tecnológicas que están más ligadas con el monitoreo y los sistemas de alerta temprana las soluciones basadas en la naturaleza y la adaptación basada en ecosistemas que se van a mostrar además ejemplos después del café y otras que son imprescindibles que son las sociales y las institucionales que indiscutiblemente tienen que acompañar a la implementación de estas más estructurales se ofrece un listado que anticipaba también Carlos y en esta última parte de la guía es donde quedan abiertas muchas más de la guía o del documento quedan abiertas muchas incertidumbres sobre bueno pues sabemos los instrumentos normativos que podemos utilizar sabemos las herramientas urbanísticas quizás el cómo es el más problemático o en los debates que tuvimos en los talleres es donde el cómo era el más problemático salían ideas como por ejemplo utilizar unidades discontinuas o la el trasvase de volumen de edificabilidad de unos ámbitos a otros existen las ordenanzas como un elemento muy flexible para ir incorporando también medidas de adaptación existe una serie de herramientas muy propias del urbanismo que independientemente que lo exija la normativa puede haber una voluntad como puede haber el caso de Bacchio que nos va a enseñar puede haber una responsabilidad desde el municipio para utilizar estas herramientas y adelantarse la adaptación y dejo cuatro ideas si me queda tiempo o seis ideas que quizás se han quedado como las las grandes reflexiones de los debates que hemos tenido que son la perspectiva territorial el litoral es un continuo no tiene no conoce límites administrativos aunque la el rol de la planificación urbanística es importante tener una perspectiva territorial es indiscutible y muchas de las medidas de adaptación pueden responder a reducir el riesgo o reducir el riesgo o incrementar la adaptación de varios municipios al mismo tiempo el trabajar con múltiples amenazas y múltiples riesgos lo he mencionado antes el poder implementar medidas que respondan a riesgo de inundación fluvial y costera es indispensable y quizás ahí necesitamos más conocimiento sobre todo en la inundación ligada a las precipitaciones y la zonificación o la espacialización de ese riesgo el trabajar combinando diferentes medidas y diferentes herramientas urbanísticas está claro que el que se necesita el urbanismo necesita la adaptación y la adaptación necesita al urbanismo es algo que hemos bueno que hemos convenido que que es la la vía voy a reiterar la necesidad de monitoreo de evaluación y seguimiento no tanto del riesgo de cómo evoluciona la amenaza y cómo evolucionan esos escenarios que se está trabajando desde ASTI de una manera brillante es indiscutible pero quizás nos queda pendiente el monitoreo la evaluación y el seguimiento del impacto de las medidas que estamos implementando si realmente son efectivas si reducen riesgos si nos producen incluso otra contraprestación en otro desde otro punto de vista eso es una una un nicho de 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 científica que nos queda la financiación que es el elefante en la habitación como diría británico y no voy a entrar pero es evidente y quizás la perspectiva territorial puede ayudar a los municipios a unar fuerzas y trabajar en conjunto para implementar medidas que requieran una inversión importante y querría cerrar con algo que ya se ha adelantado creo que Álex lo mencionó en su intervención el poder que tiene la planificación urbanística el poder que está en la escala local para responder a los grandes retos globales que mencionaba Álex tanto la diversidad por un lado como el cambio climático por otro desde la perspectiva de adaptación y de mitigación pensar en soluciones más holísticas con una perspectiva de renaturalización nos puede ayudar a responder a esos dos grandes retos y la escala local tiene un papel muy o sea que tenéis trabajo tenemos y tenéis mucho trabajo gracias para cerrar este primer bloque recibimos a María Merino González Pardo del grupo de ingeniería y gestión de la costa del Instituto de Hidráulica Ambiental de la Universidad de Cantabria que nos va a presentar el plan Bahía que se centra en la gestión integrada como herramienta para la adaptación del cambio climático en las zonas costeras adelante Buenos días muchísimas gracias por la invitación por invitarme a venir desde Santander a contar esta iniciativa que estamos desarrollando y bueno muchas gracias también a los ponentes anteriores me han parecido charlas muy inspiradoras estando tan cerquita como estamos en Cantabria a veces conocer lo que se está haciendo aquí en el País Vasco pues también resulta muy inspirador y muy interesante yo lo que voy a contar voy a cambiar un poco de tema bueno más que de tema voy a cambiar de zona voy a contar la experiencia que estamos desarrollando en la Bahía de Santander en Cantabria que se titula Plan de gestión integrada de la Bahía de Santander el nombre corto es Plan Bahía me ha encantado la introducción a la charla porque sin mencionarlo se ha hablado de una cosa que se llama gestión integrada de zonas costeras que es una disciplina para la gestión costera es una disciplina que se definía allá por el año 2002 en una recomendación europea España firmó un protocolo de gestión integrada de zonas costeras en el que fueron firmantes diferentes países del Mediterráneo pero bueno en la práctica no se ha implementado demasiado pero bueno ha sido el comienzo de esta reunión y es necesitamos una gestión de la costa que busque el equilibrio entre el desarrollo socioeconómico y la conservación del medio ambiente y de los ecosistemas que nos proveen esos servicios de protección de protección costera a eso se dedica la gestión integrada de zonas costeras a buscar ese equilibrio a través de aspectos como la integración de los sectores del sector privado del sector público de las diferentes actividades económicas integrando la gestión del riesgo de desastres la adaptación al cambio climático las soluciones basadas en la naturaleza bueno coordinación participación todos esos tips que vemos en la diapositiva que son como cosas muy obvias pero que la gestión integrada las recoge crea una metodología y las aplica ¿y por qué estamos hablando de gestión integrada de zonas costeras y adaptación al cambio climático? bueno podemos ponerle el nombre que queramos pero al final creo que todos esos aspectos se abordan en cualquiera de esas disciplinas y ya creo que fue en el informe cuarto del IPCC que ya se empezaba a considerar la gestión integrada como una herramienta útil para la adaptación al cambio climático bueno ¿y por qué cómo surge y por qué la gestión integrada en la bahía de Santander? bueno para los que no conozcáis Santander bueno que seguro que muchos de los asistentes sí la bahía de Santander es el estuario más grande de Cantabria en los municipios de la bahía vive aproximadamente el 40% de la población de Cantabria y a una actividades económicas muy muy importantes para Cantabria bueno en la parte izquierda en la parte oeste de la bahía está la ciudad de Santander todo el frente marítimo en la zona interior de la bahía se encuentra la autoridad portuaria de Santander que tiene pues un impacto en el PIB de Cantabria muy alto la zona más este es una zona mucho más rural a ver creo que tengo un puntero por aquí la zona más este es una zona mucho más rural con usos agropecuarios hubo en su día no solo rellenos en la bahía para hacer el desarrollo urbanístico el desarrollo industrial también ha habido rellenos para pues para que haya pastos para el ganado y en el en la zona noreste vemos un elemento que es clave para la bahía de Santander que es el puntal es una barra de arena que cierra la bahía bueno no la llega a cerrar completamente que ha ido evolucionando en los últimos en las últimas décadas mucho se ha ido haciendo más largo cada vez más estrecho y la existencia de este elemento y cómo evoluciona y los usos que se dan en él es lo que ha propiciado la gestión integrada en Santander y ahora cuento por qué para mantener el canal las dimensiones del canal de navegación la autoridad portuaria todos los años casi todos los años de forma periódica realiza dragados esa arena para que no se pierda del sistema la deposita al final de la flechita azul que esa es la zona de Somo Loredo es exactamente la playa de Loredo esa es una zona aquí en el País Vasco hay muchísimos spots buenísimos de surf pero bueno en Cantabria uno de los spots de surf mejores es la zona de Somo Loredo entonces la draga coge la arena de la bocana para asegurar que los barcos pueden entrar al puerto y la deposita en la zona de Somo Loredo ¿qué ocurrió? hace unos años desde el mundo del surf desde tanto del Ayuntamiento de Rivamontana Almar que es el ayuntamiento que está ahí localizado como desde diferentes asociaciones del mundo del surf quisieron crear una figura de protección de ese spot ¿no? del recurso ola como tal de la forma de la ola del recurso ola para asegurar su actividad tanto recreativa como económica bueno preocupados por cómo iba a evolucionar la ola bueno aquí también tenéis el ejemplo de Mundaka desde el ayuntamiento y desde las diferentes asociaciones empezaron a hablar con la autoridad portuaria empezaron a hablar con costas no lo he dicho pero aquí tenemos una zona protegida tenemos una zona de especial conservación con protección europea con lo cual había que hablar con medio ambiente de Cantabria empezó a haber un conjunto de reuniones para coordinar todas las acciones que se hacían en la bahía de Santander con el fin de que nadie se viera especialmente afectado esto dio lugar y realmente es un poco el caso que os quería contar hoy dio lugar al protocolo de actuación entre las instituciones competentes en la gestión de los usos y recursos de la bahía de Santander vale y el objeto de este protocolo es precisamente desarrollar un plan integral para la gestión de la bahía de Santander sin querer o bueno sin querer no pero de una forma al final de la frase veis en negrita la palabra cambio climático este protocolo se firmó en el año 2019 evidentemente tenía que entrar en el cambio climático no hay poner el ojo en el futuro en el futuro no tan futuro ya casi bueno y el protocolo lo firmaron fue un trabajo tedioso porque había instituciones a tres niveles había instituciones a nivel nacional está costas está la autoridad portuaria estaba la delegación de gobierno en Cantabria había muchas consejerías del gobierno de Cantabria que desarrollan sus funciones en la costa pues está medioambiente estaba turismo está industria bueno unas varias consejerías del gobierno regional y luego a nivel local participan en el protocolo los cinco ayuntamientos del arco de la bahía de Santander vale importante y luego lo volveré a resaltar que este protocolo también lo firmó la Universidad de Cantabria la Universidad de Cantabria aunque no tiene una competencia en la gestión del territorio evidentemente sí que desarrolla estudios científico técnicos bases de datos metodologías y herramientas para la gestión de ese territorio y ahí es donde participamos como desde el instituto desde IH Cantabria participamos como secretaría técnica de la mesa de la bahía la mesa de la bahía son todas esas instituciones que han firmado el protocolo luego volveré a repetirlo pero el hecho de que participásemos desde la universidad ha sido muy interesante para poder dotar de financiación al protocolo cuando las instituciones afortunadamente se sientan conversan y llegan a un acuerdo en este caso firman este documento bueno pero cuesta buscar la financiación entonces nosotros como instituto claro estamos todo el día preparando convocatorios convocatorias europeas convocatorias de Naciones Unidas convocatorias nacionales de investigación y ahí fue donde conseguimos financiación a través de los planes complementarios de ciencias marinas para alimentar este protocolo y generar el plan de gestión integrada el objetivo del plan bahía es definir un conjunto de actuaciones de todo tipo hemos visto antes nos han presentado los ponentes anteriores diferentes tipos de medidas pues el objetivo es proponer un conjunto de medidas para conservar los usos y los recursos que nos proporciona la bahía el uso portuario el uso marisquero el uso recreativo etcétera como todos los planes pues lleva una fase de diagnóstico que alimenta la fase de planificación y ha sido muy importante la participación luego luego entraré en ella no voy a entrar en todas ellas estas son diez de las veintitantos temas clave o líneas de actuación que identificamos a través de la fase de diagnóstico y en las cuales estamos trabajando ahora mismo para cada una de esas líneas de actuación o temáticas clave estamos trabajando a diferentes niveles estamos trabajando con las instituciones que tienen competencias en en definir actuaciones concretas en desarrollar también el plan de implementación porque evidentemente luego cada institución tendrá que implementar las medidas que son de su negociado la idea la gestión integrada genera coordinación genera diálogo entre las diferentes administraciones y otros actores pero no se trata de quitarle competencias a nadie cada administración tiene sus competencias y tendrá que implementar las medidas que salgan bueno y una parte perdonad que hemos trabajado mucho con la ciudadanía en la primera fase de diagnóstico ahora estamos tratando de elaborar contenidos que sean pues mucho más amigables que se puedan entender las problemáticas que se puedan entender las diferentes medidas propuestas bueno aquí tenemos algunas temas claves si me gustaría muy muy brevemente hablar del de la línea de actuación número 10 que trata sobre la colaboración interinstitucional y lo que estamos trabajando ahora mismo es dos vías uno convertir ese protocolo que no es vinculante a día de hoy es una carta de buenas intenciones pero no es vinculante en un convenio vinculante entre las partes bueno lleva cierto trabajo a nivel jurídico y por otro lado el desarrollo de una entidad secretaría técnica que pueda dar apoyo a toda la mesa de la bahía a la hora de gestionar la bahía de Santander estas son las líneas de trabajo que tenemos actualmente para este tema clave y muy rápido ya para terminar quería resaltar algunas cuestiones que nos están saliendo bien que estamos muy contentos con el trabajo y creemos que es parte del éxito de este proceso están asociadas a ellas el primer punto es la participación está siendo un proyecto altamente participativo participativo a todos los niveles y con todos los públicos hemos trabajado mucho mucho con la ciudadanía hemos desde organizados paseos de llén en diferentes zonas de la bahía hemos hecho actividades presenciales actividades online talleres bueno un montón de actividades que han hecho que la gente se interese por lo menos por la gestión costera y la adaptación al cambio climático en la bahía de Santander hemos trabajado también mucho con el sector privado a través de mesas temáticas de turismo azul de conservación de patrimonio y también con las instituciones hemos trabajado mano a mano esta es una foto de la mesa de urbanismo que organizamos para intentar analizar los retos que tienen sobre todo las entidades locales los municipios en Cantabria son muy muy pequeñitos y no tienen capacidad para abordar estas cuestiones a veces incluso términos que para los que trabajamos en estas cosas son muy obvios ellos no los han escuchado nunca o tienen una idea que es un poco diferente también hemos estado trabajando con las administraciones también a nivel local para identificar estas cuestiones como comentaba antes el hecho de que desde el IH desde la Universidad de Cantabria estemos haciendo el liderazgo y la coordinación técnica de este proyecto está siendo muy importante porque le estamos dando vida a continuación a través de otras fuentes de financiación y porque a nivel social somos muchos más neutros al ser la universidad si presentamos unos datos no entra tanto el debate de esto lo dice cierto partido político esto lo dice cierto grupo entonces bueno eso también está siendo una experiencia bastante enriquecedora e interesante y por último nada comentar eso la importancia que ha tenido disponer de un protocolo de colaboración porque aporta el marco en el que las diferentes instituciones pueden desarrollar tareas y el trabajo que estamos realizando ahora para que sea vinculante y además es flexible que eso también es importante otras administraciones se pueden incorporar por ejemplo hay municipios como en segunda fila por decirlo así de la bahía de Santander que que pueden trabajar sobre las rías interiores y que también van a incorporarse ahora al protocolo y con esto termino muchas gracias ahora vamos a hacer un receso para tomar un café vamos a aprovecharlo para trabajar también para colaborar entre vosotros y vosotras volveremos a las 12 menos cuarto para continuar con el programa de hoy tiene la jornada hemos tenido que modificar la sala que la idea inicial era poner el café en la zona de atrás pero hemos preferido dar espacio a las personas y entonces el café lo vamos a realizar en la cafetería vamos saliendo de la sala y nos van indicando hacia donde tenemos que dirigirnos gracias damos inicio al segundo bloque de presentaciones centrado en casos de éxito de medidas de adaptación en zonas costeras nuestra primera intervención viene desde la región de Toscana con Luigi Cipriani que nos presentará el proyecto Horizon Rages for Climate y las soluciones para la resiliencia climática en comunidades costeras de la Toscana adelante buenos días muchas gracias a Ijobe por la invitación muy gratis bueno y voy a hablar en inglés y discúlpenme porque mi castellano es muy malo muy rápidamente voy a mostrar algunos ejemplos que estamos aplicando en la región de Toscana sobre medidas de adaptación costera para aumentar la resiliencia de los entornos costeros hemos intentado aprender de nuestros errores de los errores que hemos cometido en las últimas décadas donde intentábamos proteger nuestra costa utilizando defensas duras en esta presentación voy a mostraros cómo actuamos actualmente intentando utilizar medidas blandas y es especial medidas que permitan trabajar con la naturaleza y no contra ella estoy aquí gracias al proyecto Horizon que nos ha dado la posibilidad de compartir y cooperar con otras regiones País Vasco es una de estas regiones y me siento muy orgulloso de estar aquí y compartir mi experiencia con vosotros el enclave piloto donde aplicamos la solución financiada por el gobierno de Toscana es Plombino Plombino en este Golfo de Toscana hemos protegido una zona de 800 metros este es el aspecto muy cerca hay una planta térmica que ahora se ha transformado en un entorno natural y ya no existe la fábrica esto está caracterizado por muchos riesgos erosión costera como hemos visto hoy en las presentaciones anteriores especialmente esta zona es muy baja y tiene pantanos en la parte trasera a las dunas y cada vez que hay un temporal hay un rebase inundaciones y perdemos mucha arena que es un verdadero recurso porque es un recurso finito que queremos proteger y sufrimos los impactos negativos en los pantanos en las lagunas las playas italianas se usan mucho para el turismo ya lo sabemos y hay muchas playas privadas hay mucha presión en el verano una presión turística que tiene grandes consecuencias porque se afectan las dunas las plantas que no son típicas de aquí plantas invasivas que traen los turistas son impactos que intentamos atenuar gracias a este proyecto en particular las actividades de limpieza de las playas en Toscana son particulares hablamos de entornos de baja energía no hay muchas mareas estamos en el Mediterráneo así que esto no es aplicable totalmente a esta costa vasca pero nos hemos dado cuenta que las actividades de limpieza de las playas utilizando equipamientos y maquinarias es muy malo para las playas porque se aplanan demasiado porque se quita el perfil de la duna y los turistas normalmente quieren las playas totalmente limpias en los últimos años los concesionarios han quitado toda la biomasa han limpiado demasiado y es un error porque una playa tiene que estar viva y tiene que tener el material que traen los ríos y el mar en estos momentos estamos al final del proyecto hemos diseñado un sistema de monitorización tenemos una boya en frente de la playa tenemos el modelo numérico y modelo físico también todos los datos ya los hemos extraído esta es la Universidad de Florencia con el modelo numérico esta tarde habrá otra conferencia cerca de aquí donde vamos a presentar un colega mío va a presentar los modelos físicos y numéricos de esta experiencia tenemos suerte porque en los últimos años ya hemos aplicado este tipo de solución basada en la naturaleza y la hemos mejorado a lo largo de 6,7 kilómetros cerca de este clave piloto es una solución basada en la naturaleza que tiene un principio básico mejorar la resiliencia de este entorno utilizamos este tipo de técnica este modelo que es mejor para las perspectivas ecológicas físicas socio institucionales y financieras porque insistimos en el mantenimiento el problema de la protección costera no solamente construir las defensas los abrigos sino mantenerlo y esto se hace con dinero público aunque últimamente el sector privado está interviniendo y paga parte de ello voy a mostraros el tipo de defensas basadas en la naturaleza que aplicamos solo utilizamos materiales naturales aquí tenemos postes de castaño que hincamos en la base de la duna durante los temporales llega muchísima biomasa a las playas muchos troncos ramas y normalmente se tiraban se recogía y se limpiaba y se tiraba ahora no ahora lo recogemos y lo colocamos precisamente encima de esta defensa natural la idea básica no está basada en una defensa pasiva no está basado en un objetivo claro que la naturaleza absorba la fuerza de las olas y se deposite todo este material en la arena y es muy sencillo verdad un método parece es muy sencillo hemos aplicado otros métodos por ejemplo cuando hay que cortar las ramas de los pinos que están detrás de la duna lo utilizamos también detrás de esta barrera natural lo dejamos aquí para que aplaque la fuerza de las olas este material absorbe la fuerza del oleaje y se deposita aquí este tipo de protecciones también puede sufrir rebases e inundaciones resiste a las olas pero según las mareas y los temporales también podría superar esta altura hemos estado probando distintos métodos para restaurar y proteger la base de la duna utilizando siempre materiales naturales como fibra de coco con redes de agave y biorredes y biofieltros material natural totalmente biodegradable la idea de esta solución basada en la naturaleza es que tiene que durar y tiene que ser totalmente absorbible por la naturaleza y ser reciclable así que aunque desaparezca se absorbe forma parte de la naturaleza cuando se degrada y si quieres aumentar la eficiencia puedes añadir más materiales más capas de biomaterial lo que vemos en las fotos hemos aplicado esto en distintos lugares de Toscana siempre con la misma técnica materiales naturales fibra de coco todo lo que pueda atraer también a los turistas porque es bonito porque no tenemos grandes máquinas limpiando porque hay menos impacto no se abren pistas no se estropea la arena cuando la duna se ve afectada por los grandes temporales cuando hay brechas o zanjas reconstruimos reconstruimos la duna con la arena y lo protegemos con el mismo tipo de defensas blandas y naturales lo replantamos con especies de vegetación local para que la duna se estabilice y vemos la diferencia en unos cuantos años un año después una restauración casi total lo vemos en la imagen porque teníamos graves problemas debido a las marismas transdunares y había intrusión de agua salada y con esto conseguimos que ya no llegue el agua salada a las marismas la revegetación de las dunas ayudan a reducir el problema de la intrusión de aguas y plantas no deseadas en el hinterland también hemos eliminado la vegetación exótica que era muy mala porque mataba la vegetación local y natural y volvemos a plantar especies locales autóctonas y hacemos una monitorización para ver cómo evoluciona con el tiempo con unas especies de bancales y viveros esto es una parte muy importante del proyecto y hay otra parte fundamental que es la participación en la comunicación con el público hemos pasado mucho tiempo y parte de los recursos en la difusión para que todas las partes interesadas todos los agentes nos acompañaran y hubiera difusión de la información con intervenciones de información comunicación para mitigar el impacto del turismo de abajo arriba con la comunidad para que todo el mundo pueda participar vamos a explicar lo que estamos haciendo les presentamos los trabajos de campo para que entiendan los principios básicos y la dinámica de la intervención y la verdad es que tuvimos suerte porque les convencimos que aceptaran el entorno natural en el que viven a los concesionarios a los que venden productos a los que tienen también vida del turismo que no es bueno tener una playa caribeña de arena blanca y vacía tenemos que tener otro tipo de playas naturales y cada vez hablamos con ellos porque plantamos esto deja estas plantas hay que respetarlas pero dice no es que los turistas holandeses o noruegos quieren una playa plana y blanca pues no les enseñamos cuál es nuestra playa real que no es una playa del caribe que tenemos un mar mediterráneo que tiene grava que tiene árboles que tiene ramas y que hay que protegerla y lo bueno es que el siguiente paso era que estas personas empezaron a transmitir el mensaje y hablar con los turistas de por qué las playas están así lo tenemos que hacer todos los días enseñar educar al cliente y todos empezaron a comprender pues se enseñó a los gestores de los bares de los chiringuitos a los socorristas intentamos que participen cada vez más personas más actividades con la población con la ciudadanía tenemos socios locales en Toscana aquí tenemos la universidad de Pisa que tiene mucha experiencia hacen un mapeo de las partes interesadas y tenemos análisis de coste-beneficio los sistemas los servicios ecosistémicos son muy importantes para la población gracias a estas actividades para que todos comprendan también los empresarios a los que trabajan del comercio y del turismo que pueden mejorar sus ingresos también mandamos cuestionarios de satisfacción y esta intervención está presente en un catálogo europeo y defendido por las Naciones Unidas el principio básico es muy sencillo le llamamos el modelo de la playa ecológica tenemos que comprender los principios básicos cómo funciona una playa tenemos que aprender de la naturaleza nada más y que esta playa pueda resistir y sobrevivir mi última transparencia no solamente aplicamos este tipo de solución basada en la naturaleza para las dunas sino para las playas en zonas urbanizadas también tenemos este proyecto para la resiliencia del ecosistema costero es un proyecto también de Pisa de la marina de Pisa en Toscana donde aquí hemos quitado las estructuras duras y hemos construido una playa de guijarros y de mármol porque cerca están las carreras de las canteras de Carrara de mármol tenemos un nuevo proyecto muy interesante y si os interesa para comprender cómo funcionan estas playas de mármol estaré aquí para responder muchas gracias muchas gracias muchas gracias a continuación va a intervenir Pilar Azurmendi arquitecta del ayuntamiento de Orio y nos va a hablar sobre la importancia de la duna para la protección del frente costero en su localidad en Orio muchas gracias gracias y buenos días a todos y a todos soy Pilar Azurmendi y yo quiero explicaros una cosa muy pequeñita el caso de Orio voy a explicar por lo tanto un proyecto que hemos realizado con el ayuntamiento y con el servicio de costas voy a ir pasando bueno pues la playa de Orio está en una zona muy entrepizada bueno Orio se transformó en la década de los 90 en su momento había una duna donde no había ningún tipo de construcción y de una forma muy natural pues fue evolucionando fue desarrollándose es cierto que había algunas edificaciones en el entorno pero no estaba antropizado como lo está ahora en la década de los 90 se define esa línea costera detrás de la cual se crea un parque urbano y se crea también un malecón y por lo tanto se establecen ahí unos límites a esa zona de playa a partir del año 2000 2002 se construye detrás de esa zona delimitada y ahí se observa que las dunas se van retrocediendo se va perdiendo arena y ese parque urbano que se creó en su momento es el que se está constituyendo en la duna real llega hasta los 60 70 centímetros ¿por qué? porque va recibiendo toda esa arena que se va perdiendo en la playa en el ámbito de la playa como elemento urbano la gente se muestra preocupada es decir esto se va generando un problema porque hay arena que tenemos que eliminar del malecón todos los años porque la playa como digo está perdiendo arena y eso provoca una serie de cambios en los parámetros y entonces lo que empezamos a hacer fue con la dirección de costas con su aprobación todos los años se hacía un reperfilado como digo se solicitaba un permiso y entonces se generaba ahí una zanja o una trinchera ¿no? como le llamamos en la parte de atrás para evitar esa pérdida de arena de playa eso se solía hacer en otoño y así conseguíamos pasar el verano y bueno era digamos una forma muy rudimentaria de funcionar de asegurarnos de que no perdíamos arena ¿no? en el año 2012 nos llegó una propuesta por parte de la Diputación Foral de Guipúzcoa y del servicio de costas de Guipúzcoa nos dijeron que querían poner en marcha un proyecto piloto de cara a las playas antrópicas de la zona de Guipúzcoa de la costa de Guipúzcoa y entonces de lo que se trataba era de evitar esa pérdida de arena en el año 2012 este es el perfil que tenía nuestra playa como veis es muy liso de alguna manera apenas tiene relieve es muy llano y a partir de ahí se delimitó esa zona y se llevó la propuesta al área de urbanismo del ayuntamiento de Orio explicamos un poco cuál era nuestra intención y al principio la gente no estaba nada de acuerdo nos preguntaban pero cómo vamos a crear una duna no vamos a ver el mar si creamos una duna y entonces no tiene sentido cómo vamos a hacer eso y además bueno son muy feas esa vegetación esas flores de las dunas nos resultan muy difíciles entonces nos decían nos preguntaban pero cómo vamos a hacer eso hubo ahí mucho debate pero entonces dijimos bueno pues vamos a hacer una prueba llegamos hasta ese punto vamos a hacerlo en una parte en un extremo en la zona noroeste porque ahí es donde más pega el viento digamos donde más afectan los vientos ahí es donde llevamos a cabo esta iniciativa y entonces se hizo una delimitación se instaron unos captadores se plantaron unos aramófilas y luego llegó un temporal tremendo la ciclogénesis de 2014 se rompió el contradique bueno hubo todo tipo de desperfectos y bueno nuestra mini duna pues desapareció porque en ese momento no tenía todavía suficiente fuerza bueno todo se llenó de arena etcétera y con eso es con lo que nos encontramos y ya muy rápido la diputación formal de Guipuzco dijo no no pues la vamos a reconstruir antes de que nos llegue ninguna negativa en 2014 en febrero se produjo esa ciclogénesis pero ya ese mismo mes se empezó a intentar recuperar reconstruir esa duna bueno que consiste en hacer una delimitación en instalar unos captadores y luego lo que se hace es plantar especies amófilas que lo que hacen es pues mantener o retener esa arena ¿no? como digo eso sucedió en el año 2014 esa parte del noroeste se reconstruyó en mayo 2014 en este momento tiene una altura de hasta 1,80 y la vegetación con la que cuenta es muy estable desde entonces bueno hemos trabajado en otras dos fases la última en los años 2019-2020 y yo sobrallaría dos cuestiones por una parte que la gente ha entendido porque se la ha explicado debidamente y porque ha visto también la necesidad que tenemos para proteger eso que tenemos ¿no? esas dunas que tienen muchos beneficios que aportan muchos beneficios bueno han aceptado que en fin que la duna tiene que subir y bajar nadie se queja porque no vea el mar ¿no? y entonces bueno se respeta se le reconoce esa necesidad de protección no se pisa la gente utiliza los caminos que se han trazado etcétera y entonces afortunadamente con una visión de 10 años bueno hemos avanzado mucho porque la gente entiende muy bien para qué sirve y el porqué de toda esta actuación la imagen actual es esta ¿no? yo creo que ha mejorado el efecto paisajístico también ¿no? lo que vemos en este caso es que ya necesitamos hacer esas limpiezas en malecón porque ya bueno se pierde mucha menos arena y ya no circula hacia el malecón no hemos tenido tampoco ningún temporal como aquel de 2014 entonces no sabemos si en el futuro la protección se va a mantener o no pero consideramos que contamos con algo apropiado para proteger lo que tenemos y por lo tanto si esas dunas se siguen asentando como se asentó aquella que se creó en el año 2014 pues los destrozos no serán muy grandes y bueno como en el resto de las zonas costeras lo que tenemos que hacer es adaptarnos hemos tenido que instalar drenajes casi en todos los parques urbanos que están muy cerca de los ríos estamos renovando todas las instalaciones pues desde las pluviales desde la recogida de pluviales etcétera lo que hacemos es adaptarnos constantemente también ante los grandes golpes de calor se toman medidas para enfrentarse a ellas en orio por ejemplo ahora estamos plantando bueno nos estamos planteando la posibilidad de plantar árboles en la zona de atrás entonces bueno eso habrá que verlo esa parte de atrás que se sigue utilizando como playa yo creo que todas esas medidas irán llegando pero como ayuntamiento y a la vista de los riesgos a los que nos enfrentamos en la zona de costa lo que nos corresponde hacer es pensar las cosas debidamente tomar las medidas adecuadas y luego otra cuestión que hay que mencionar en torno a los pueblos de costa y es que hay grandes intereses económicos porque esa tendencia existe para acercarse a las zonas de costa hay muchísimos intereses para poblar la costa como zona residencial bueno resulta muy atractiva esta zona esto sucediendo en todos los lados y entonces bueno pues eso se nota en la limitación en los usos de los suelos y de las tierras eso es todo muchas gracias es que ricasco Pilar muchas gracias Pillar de la Comunidad de Aglomeración del País Vasco que no lo voy a decir en francés porque lo diría fatal compartirá su estrategia local de gestión de riesgos costeros buenos días a todos con mi compañera orería aquí presente vamos a intentar presentar un poco la estrategia de gestión de riesgos costeros tal cual como se hace del otro lado de la frontera en la parte francesa muy brevemente para presentar un poco lo que es la CAPB la Comunidad de Aglomeración Pays Basque sería un poco como lo que se llama aquí una man comunidad es decir es una agrupación de 158 municipios que básicamente cubren el territorio del País Vasco francés representa 320.000 habitantes unos 3.000 kilómetros cuadrados de superficie miles de kilómetros de ríos y 40 kilómetros de costa lo que hoy nos interesa la CAPB tiene algunas competencias o porque la tienen por parte del Estado que ha delegado esas competencias a los territorios o porque los municipios directamente han decidido que algunas competencias se gestionan al nivel de la CAPB en lugar del nivel de cada municipio en particular todo lo que es la riesgo de los riesgos naturales y sobre todo las inundaciones pues está gestionado por la CAPB hay tres políticas públicas que entran en juego aquí lo que se llama la gestión integrada del ciclo del agua la política pública costa y océano y también el urbanismo y ordenación del territorio muy importante para poder luego traducir los riesgos en los documentos de urbanismo y cómo se adapta el territorio a esos riesgos costeros entonces lo que nos interesa son los 40 kilómetros de costa que tenemos 90% es una costa rocosa y 10% una costa arenosa para ilustrar un poco tenéis ejemplos de los fenómenos naturales que tenemos que enfrentar que son básicamente los mismos que aquí pero para ilustrar un poco aquí tenéis dos ejemplos del año 2020 con desprendimientos muy importantes de acantilados que se produjeron uno en el sitio de la Corniche de la Fares en diciembre del 2020 en el municipio de Bidá que ocurrió después de una semana de intensas lluvias y este desprendimiento tuvo lugar en una zona donde hay acantilados de más o menos 70 metros de altura con una carretera en la cresta y algunas viviendas justo detrás y ahora mismo queda unos 15 metros básicamente entre el borde del acantilado y las viviendas detrás otro ejemplo muy famoso que es el ejemplo de la carretera de la Corniche Basque entre la bahía de San Juan de Luz y Endaya para los que conocen este sitio pues también esta vez en octubre de 2020 ocurrió un desprendimiento de algunos 2.500 metros cúbicos de roca esto ocurrió después de una combinación entre un mes de intensas lluvias 400 milímetros de lluvia en más o menos 40 días y un fenómeno de fuertes olas después de la famosa ola Belará que es una ola muy grande que se forma en frente de la Corniche Basque y pues justo después de este evento un deslizamiento muy importante había ahí gente viendo toda la tarde la famosa ola Belará y por suerte el desprendimiento ocurrió al final del día cuando ya no había nadie ahí pero esto ilustra bien las problemáticas de gestión de la seguridad de la población otro ejemplo que no es la erosión esta vez pero sino los problemas de inundaciones que podemos tener en periodos de temporales tenéis aquí un ejemplo de los diques de San Juan de Luz que demuestra la importancia del diseño de las obras de protección cuando hay con un bloque de 52 toneladas que fue desplazado encima del dique por un temporane en el febrero del 2017 y el ejemplo de la playa de Biarritz donde en particular en el invierno 2013-2014 hubo una sucesión de muchos temporales unos 20 y esto dio lugar a gastos muy importantes para luego reconstruir en particular el casino que está justo detrás son más de 100.000 euros de gastos sólo para esta zona entonces en todo el litoral mucho más y todo esto pone en importancia pone de relieve la importancia de gestionar esos riesgos en 2013 la comunidad de aglomeración Pays Basque decidió pedir al instituto el BRGM que se llama es la oficina de investigación en geología y minas del estado francés de hacer un estadio muy importante que construye toda la base de la gestión de la erosión en nuestro territorio hicieron un diagnóstico muy fino de la geología de toda la costa de Iparralde y calcularon el retroceso previsible de la línea de costa que podría ocurrir a un horizonte de 10 años y de 30 años con estos datos entre manos se hizo luego otro estudio para definir una estrategia de gestión completa de riesgo de erosión y entonces lo que se hizo fue dividir toda la costa en sectores homogéneos homogéneos por sus características geológicas por una parte también para respetar las celdas hidro sedimentarias que se producen al nivel de circulación de los sedimentos también tomando en cuenta las características socioeconómicas vamos a decir es decir si tenemos una zona natural una zona urbana una zona donde hay viviendas hay más más espaciadas y en función de para cada uno de esos sectores se estudió distintos escenarios de gestión entre los qué pasa si borramos todas las obras que existen qué pasaría si vamos a construir nuevas obras podemos fijar la línea de costa o no si quitamos todas las viviendas que están en peligro cuánto costaría y se hizo un análisis multicriterios y coste-beneficio para definir para cada uno de los sectores la mejor manera de gestionar los riesgos vamos a decir a medio y largo plazo esto se traduce ahora en un nuevo plan de acción que ha sido actualizado en el 2022 para el periodo 2023-2028 que representa unos 30 millones de euros de gastos no voy a entrar en todos los ejes de actuación que tenemos voy a presentar algunos ejemplos prácticos pero saber que trabajamos en cómo prever la erosión y los episodios temporales mejor cómo tener en cuenta riesgo en los documentos de urbanismo por ejemplo cómo esas proyecciones de retroceso de harina de costa cómo las cómo las integramos en nuestros documentos y reglas de urbanismo y también cómo vamos a comunicar sensibilizar hacia la población para explicar cuáles son los riesgos y lo que las buenas los buenos comportamientos frente a esto unos ejemplos muy rápidamente de los distintos tipos de acciones que se ponen en marcha en todo el litoral tenéis lo que se llama primero lo que podemos llamar actuaciones de lucha activa la lucha activa dura que se conoce como las las obras las estructuras que vienen a fijar la línea de costa tenéis un ejemplo en Biarritz por ejemplo donde hay millones de euros que se gastan para fortalecer todo el acantilado también mantener las obras existentes que sufren daños después de década temporal esto básicamente se aplica en los sectores más urbanos del territorio y también tenéis ejemplos de lo que se llama la lucha activa suave que es trabajar más con los sedimentos el mismo ejemplo que en Santander por ejemplo donde todos los sedimentos del río de la Dur se dragan y se van a transportar y depositar delante de las playas del municipio de Anglet a la derecha tenéis un ejemplo de otro modo de gestión que sería más bien el acompañamiento de los procesos naturales o algo parecido a las soluciones basadas en la naturaleza con ejemplos de vegetalización de acantilados se intenta vegetarizar algunas zonas para no para anular y para parar la erosión pero simplemente para reducir su velocidad de evolución en sitios también se implementan dispositivos de seguimiento o porque hay infraestructuras muy importantes al lado o para mejor entender con acciones de investigación los fenómenos tenéis aquí dos ejemplos y también otra acción que es más complicada de poner en marcha que sería como lograr a retirar las actividades y las viviendas que están en la zona de peligro y desplazarlas a otro sitio hay muchos estudios que se hacen ahora mismo en particular en San Juan de Luz por ejemplo donde tenéis la zona de camping se intenta quitar las plazas de camping amenazadas y ponerlas en otro sitio más seguro el problema es que esto conlleva las evoluciones de la ley y es muy complicado ponerlo en marcha en realidad hace 10 años que se estudia y todavía no se ha logrado ni desplazar una plaza de camping todo esto para decir que es muy importante desarrollar herramientas con apoyo del mundo científico y por eso en 2013 se creó una agrupación de interés científico que pone que si grupa administraciones pero también científicos y el objetivo común es identificar las necesidades de las administraciones para desarrollar programas de investigación y desarrollar herramientas para ayudarles a gestionar este problema sobre los riegos costeros pero también los temas de calidad de las aguas o residuos marinos también la animación de este grupo permite buscar financiaciones y eso un ejemplo muy rápido es un programa de investigación que se acabó el año pasado que se llama Esponda y el objetivo estaba de observar y caracterizar pero también priorizar los agentes de erosión sobre los acancelados de Iparalde y por eso estudiamos dos áreas piloto una en Bidaj en las acanceladas del norte de la ciudad y la otra en Uruña en la córniz de la falés y hicimos varias operaciones para observar la erosión pero desde el punto de vista continental pero también de marino y para al final tratar de priorizar los procesos de erosión falta todavía la parte de modelización y de para predecir los riesgos y por eso queríamos seguir el trabajo iniciado en este programa de investigación Eskerikashko Eskerikashko a continuación Santiago Basterumendi de Miguel director de estrategia y coordinación de Euskalmed nos hablará sobre las afecciones marítimas costeras en el sistema de avisos de emergencias de la dirección de atención de emergencias y meteorología del gobierno vasco Muy buenas Iba a decir cambio de tercio pero no no me gustan los toros entonces ahora vamos a hablar un poco de la parte más pegada al día a día entonces el enganche con la planificación está ahí y el enganche con adaptación a cambio climático está ahí pero vamos a pasar a hablar de afecciones marítimo costeras en el sistema de avisos de la dirección de atención de emergencias y meteorología de acuerdo entonces brevemente primero hablaré un poco del sistema de avisos alertas alarmas luego me centraré en el riesgo marítimo costero y luego unas pequeñas conclusiones he dejado unas referencias por si esto le interesa a alguien pues que tenga un poco de material para poder consultar más cosas vale entonces sistema de avisos alertas y alarmas pues estamos ahora mismo en el ámbito hemos pasado al ámbito de la seguridad de acuerdo entonces estamos en el ámbito de la adaptación a cambio climático pero estamos en qué nos puede pasar hoy mañana pasado el siguiente entonces hemos dado un pequeño giro y ahora nos tenemos que preocupar del impacto del riesgo del peligro pero desde esa perspectiva de la seguridad desde la perspectiva de las emergencias la nomenclatura difiere un poco pero es bastante consistente peligro sigue siendo no sé si lo tengo aquí después no peligro sigue siendo ese fenómeno que tiene potencial impacto riesgo es la probabilidad de que se concrete ese impacto y impacto son daños pérdidas humanas perturbación de la vida cotidiana pérdidas materiales etcétera seguimos también en ese ámbito en el cual es importante la exposición aunque aquí no voy a hablar de la exposición directamente sino del impacto directamente entonces el sistema de avisos alertas y alarmas de la dirección de atención de emergencias y meteorología es un sistema multirriesgo antes hablábamos de las posibilidades de que nos vengan varios riesgos de que se produzcan varios riesgos de que vengan varias amenazas de que los peligros se puedan combinar bueno hace menos de una semana hemos visto riesgos combinados de precipitaciones muy persistentes y abundantes en el este de Guipúzcoa junto con pleamares ahí tenemos un caso típico de riesgo combinado sobre la precipitación que cae tenemos una pleamar unas mareas vivas de más de 5 metros con el criterio de niveles que usamos en Euskalmet y la DAEM vale que eso también tenéis que tener en cuenta siempre cuando hablamos de niveles del mar depende mucho del cero que se utilice bien entonces primero repasamos los riesgos que están presentes en el protocolo de vigilancia y predicción de fenómenos meteorológicos adversos de gobierno vasco veremos como hay unos cuantos que afectan a la franja litoral y luego me centraré en los que son característicos de la franja litoral que son los que tenéis en negrita pero ya veréis como hay otros tantos que también vale riesgo de impacto por calor tanto de temperaturas altas persistentes como de extremas riesgo de impacto por frío menos probable en el litoral pero también tenemos episodios de podemos llegar a tener episodios de heladas no dramáticos por supuesto riesgo de impacto por viento para zonas expuestas y no expuestas el litoral por definición es zona expuesta ahí tenemos un posible impacto no es único del litoral pero ahí hay impacto impacto por precipitaciones intensas y o persistentes ni que decir tiene riesgo de impacto por inundaciones obviamente también afecta al litoral riesgo de impactos por incendios forestales también afecta al litoral pero vamos a centrarnos en el riesgo de impacto por fenómenos marítimo costeros que son los particulares que sólo afectan al litoral hace falta que haya interfase tierra-mar si no no tendríamos afecciones de ese tipo bien otra cosa importante el sistema de avisos alertas y alarmas de gobierno vasco al igual que otros sistemas de otros centros europeos se basa en entender que hay cuatro situaciones posibles también se basa mucho en la autoprotección que no lo he dicho antes entonces es importante que comuniquemos bien bueno pues llegamos a comunicar hemos simplificado tanto las cosas que hoy en día para comunicar bien el riesgo sólo hay que tener en cuenta cuatro colores verde amarillo naranja y rojo verdes no hay riesgo rojo es muchísimo riesgo vale y eso tiene unos significados particulares respecto al tipo de productos que emitimos las recomendaciones que pueda dar emergencias o los criterios que puede usar seguridad para cancelar actividades o no o si emitimos notas de prensa o si salimos mucho en la televisión o poco o mucho en la radio o poco vale tiene que ver con eso y también tiene que ver lógicamente con la probabilidad de que un fenómeno genere impacto no tanto con la recurrencia climática del fenómeno que también vale pero sobre todo orientado a impacto si algo es amarillo es previsible que tenga un impacto limitado si algo es rojo tendrá un impacto grave y generalmente y normalmente generalizado vale entonces nos vamos a centrar en los tres riesgos que tenemos dentro del criterio de riesgo marítimo costero el primero es navegación esto se hereda de las épocas anteriores en las cuales hablábamos de impacto por altura de ola significante y ha ido derivando una cosa mucho más normalizada que es cuando hay riesgo para la navegación y esto lo que estamos haciendo básicamente es fijarnos en el estado de la mar todo esto tiene que ver con capacidades que tenemos de hacer predicción y vigilancia y entonces es el estado de la mar el que determina cuando un riesgo es de navegación y ahí tenéis los criterios orientativos que usamos para poder saber si algo es amarillo naranja o rojo en navegación me paso a otro riesgo marítimo costero del que hablamos y normalmente decimos galerna o similar es otro riesgo marítimo costero no tan particular de la costa vasca también lo hay en otros sitios los ingleses se hablan de wind reversal y fundamentalmente aquí el riesgo y el impacto tiene que ver con un giro brusco del viento eso si es en situación estival en la cual las playas están abiertas pues tiene un impacto asociado totalmente diferente así es una situación frontal que también hay galernas típicas y galernas frontales y nos pilla junto con un frente tendrá menos impacto en general porque es menos más previsible y vamos al impacto costero impacto en costa entonces el riesgo de impacto en costa que me voy a centrar en él vamos voy a hablar un poquitín más de él es el provocado por la interacción de la masa de agua con la franja costera fundamentalmente por rebases consecuencia de la sobre elevación de la lámina de agua y la acción del oleaje tenemos acción conjunta de dos cosas importante está orientado a la primera línea de costa el que emitimos u otras áreas afectadas por las mareas como veíamos antes rías y estuarios vale pero en principio este originariamente estaba preparado para el impacto tenía que haber combinación de impacto de oleaje luego haré un pequeño apunte antes de acabar los parámetros clave para este tipo de avisos el índice de rebase el índice de rebase es un trabajo conjunto que hicimos en nuestra época Tecnalia junto con Asti para establecer un indicador que tuviera en cuenta todas estas problemáticas asociadas al nivel del mar y un oleaje muy energético y nos permite categorizar en amarillo naranja y rojo en función del impacto de los daños que tengamos previstos que se vayan a suceder parámetros clave para poder hablar de impacto en costa desde este punto de vista bueno pues fundamentalmente eso lo acabo de decir perdonarme cambio al impacto impacto las afecciones derivadas de roturas estructurales por el empuje del oleaje es un impacto típico del riesgo de impacto en costa y también las motivadas por inundaciones como consecuencia de la sobrelevación de la lámina de agua por acción conjunta de subida en el mar y oleaje vale entonces eso nos estructura como van a ser los avisos alertas y alarmas por impacto en costa pero que es lo que hemos ido viendo en estos últimos años vale de experiencia pues hemos visto que hay otras necesidades de impacto en costa que pueden ser relevantes y pueden tener impactos relevantes primera de ellas agitación portuaria esto suele provocar en diferentes condiciones puede provocar que pequeñas embarcaciones se hundan directamente estando en puerto pues es algo a lo cual enfocaremos ya hemos enfocado pero enfocaremos más profundamente proyecciones de aguas y salpicaduras si alguno es aficionado a valer nuestros avisos con detalle verá que a menudo indicamos si va a haber proyecciones de aguas salpicaduras bueno y cuál es el impacto que puede tener una proyección de aguas y salpicaduras pues más de lo que pensamos vale sobre todo para la seguridad de los humanos porque tenemos la manía de ser curiosos verdad y solemos querer ir a donde está el peligro y eso a veces nos pone en peligro a nosotros y a los que luego van a ir a rescatarnos entonces bueno pues básicamente esto supone una perturbación de movilidad y riesgo para viandantes por eso hay que tenerlo en cuenta y vamos en el último minuto que me queda a la noticia de este año y son las mareas vivas de acuerdo este año más de cuatro veces hemos tenido que emitir avisos por mareas excepcionalmente vivas vale eso es lo nunca visto nunca hemos tenido cuatro avisos no acabó el año es verdad que ya entramos en una etapa mucho más tranquila no es previsible que volvamos a darlos pero entendamos que las mareas vivas nos van a producir inundaciones independientes del efecto del oleaje y eso generalmente estará grabado en situaciones de precipitaciones intensas o persistentes como hemos comprobado recientemente de acuerdo conclusiones rápidas el sistema de avisos alertas armas orientado a impacto de la DAEME Euskalmet aborda diferentes tipologías de riesgo marítimo costero que afectan la litoral vasco convirtiéndose de facto en una herramienta esencial para la adaptación del litoral al cambio climático en el actual sistema se considera el estado de la mar galernas acción conjunta de nivel del mar y oleaje y problemática de salpicaduras mareas vivas agitación portuaria entre otras está plenamente operativo el sistema pero obviamente está en revisión continua particularmente en lo que tiene que ver con la incorporación de información de impacto por eso también a veces pedimos la ayuda sobre todo a la gente que está más encima es decir los ayuntamientos les animamos a que recopilen información y ordenen información de impacto porque eso es muy importante para estudios posteriores y para asignar los niveles vale y por último y a cabo la actuación conjunta de Euskalmed y Emergencias es esencial en aras a la efectividad del sistema la acción conjunta en el caso de Euskadi garantizada ya que ambos operan bajo el paraguas de la Dirección de Atención de Emergencias y Metrología y todos nosotros en el Departamento de Seguridad de acuerdo cuando la cosa se pone fea Departamento de Seguridad y eso es todo gracias Esquerricasco Santiago a continuación Manuel González Pérez técnico de la Unidad de Investigación Marina de Asti nos presentará una ponencia centrada en la monitorización marina y su relación con la adaptación climática en el litoral vasco Egunón voy a intentar dar una presentación rápida y un repaso sobre muchos de los temas que las ponencias anteriores han mencionado ampliamente y con mucho mayor detalle si se me pasa alguna mención específicamente pues bueno pues me han parecido muy interesantes por ejemplo uno de los aspectos que se ha comentado sobre el tema de acantilados efectivamente como también se han comentado en el primer turno pues es creo recordar el 81% del litoral vasco y que en muchos aspectos pues los tenemos un poco desatendidos en el ámbito de la monitorización me gustaría dar cuatro pinceladas de cómo nos gustaría pensar que va a ser la monitorización del futuro y qué impacto puede tener la monitorización de lo que estamos realizando hoy en día con un gran esfuerzo en cómo va a definir el futuro en este ámbito en la oceanografía bueno pues a principios de los 2000 se desarrolló el concepto de oceanografía operacional que trataba de acercarse un poco en el ámbito oceanográfico sobre todo en la parte de predicción a lo que es la meteorología analizando por un lado qué es lo que ocurre ahora con medidas qué es lo que va a ocurrir en las próximas 72 120 horas con predicciones y qué es lo que puede ocurrir en el futuro o qué es lo que ha ocurrido en un pasado muy anterior a base de recopilar series de datos información de base que es fundamental en el ámbito del golfo de Vizcaya un gran ejemplo pues está en la serie de datos del mareógrafo de Brest que está desde principios de 1800 hoy en día deberíamos con la capacidad tecnológica que tenemos esforzarnos en seguir ese ejemplo esa información de base que si no es imprescindible no vamos a tener Euscus trata de agrupar en una plataforma pues bueno toda la información que en absoluto es la única fuente de datos hay fuentes de datos de caudales de diputaciones de AEMED de Euscalmed etcétera tanto de oleaje viento nivel del mar temperatura superficial corrientes superficiales tiene una orientación oceanográfica es muy importante pensar que el mar no solamente es la superficie aquella parte por ejemplo que sí que realmente está muy bien cubierta con las imágenes de las tecnologías satelitales de hoy en día pero que la temperatura subsuperficial del océano tiene una influencia fundamental por ejemplo en el ascenso del nivel medio del mar más de la mitad del ascenso del nivel medio del mar es debido al aumento de las temperaturas en los océanos las redes de medida de las playas la videomonitorización o parámetros atmosféricos una de las puntos importantes y que se ha puesto de manifiesto es el intercambio la capacidad de poder encontrar la información que esté disponible que esté accesible y que se pueda interoperar entre los diferentes agentes porque la finalidad al final es tratar de conseguir un propósito de desarrollar un observatorio de cómo va a evolucionar el cambio climático o el cambio climático costero y fundamentalmente a través de indicadores indicadores que nos puedan servir para la gestión porque bueno como hemos visto muchos ejemplos la adaptación al cambio climático en el litoral la tenemos que pensar como cómo va a ser el futuro y pensar en el futuro que va a ser el presente que vendrá y un presente relativamente cercano a 2050 estamos hablando de 25 años y los impactos que están previstos son al menos en nuestro ámbito geográfico pues fundamentalmente los que se han mencionado hasta la fecha que es erosión costera sobre todo en playas son acantilados incremento del impacto y de los daños por las tormentas efectivamente como bien comentaba Santiago somos seres muy curiosos y aquí tengo unos compatriotas en la playa de San Lorenzo de Gijón arriesgando vanamente de momento mojarse pero puede llegar un momento en el cual pues ponga en riesgo pues daños a las personas y esa percepción social tiene que cambiar porque podemos tener riesgo de daños a las personas a los bienes algunos recuperables con gastos como por ejemplo los daños en el puerto de Bermeo en efectivamente las tormentas de 2013 2014 otros recuperables como son en las zonas de dunas y otros no recuperables como se comentó en las zonas de acantilados efectivamente para la adaptación por supuesto como no podemos no puede ser de otro modo somos una sociedad avanzada y tenemos una gran capacidad de adaptación hay límites y barreras barreras sobre todo desde el punto de vista bueno pues como se han comentado en las normas efectivamente como se diría un poco pues es con la propiedad hemos topado efectivamente pues somos más pero somos más pobres en tiempo que en recursos tenemos que intentar desarrollar rutas de adaptación acciones de protección y de acomodación el retroceso es poco viable probablemente al menos hasta la fecha y las opciones de protección y acomodación son las más viables para ello debemos cambiar un poco el marco de gobernanza tenemos que hacer normas para minimizar el riesgo el impacto con un cierto propósito que sería tratar de seguir con nuestras actividades como las tenemos pero intentar minimizar la exposición en un futuro debemos desarrollar mejores sistemas de alerta a la población bueno en este ámbito no es el más adecuado pero bueno siempre solo en otros en los cuales a lo mejor la gente es más remisa comentar que las separaciones entre los umbrales son 75 centímetros es decir cuando suba el nivel del medio del mar 75 centímetros lo que ahora es verde va a ser un aviso lo que es un aviso va a ser una alerta naranja lo que es una alerta naranja se va a convertir rojo y lo rojo no sabemos qué va a ser uno de los factores fundamentales efectivamente es la degradación de los hábitats debemos avanzar en recuperar la capacidad de nuestros hábitats y no podemos aducir que no tenemos capacidad tecnológica solamente ver como en los años 50 con los medios de la fecha y la capacidad técnica fue capaz fuimos capaces de intervenir de esta manera como se trata de reflejar en el ámbito del del estuario de Chingudi pone de manifiesto capacidad de adaptación tenemos sin duda alguna necesitamos efectivamente procedimientos necesitábamos normas les recomiendo si tienen la ocasión bueno pues en un trabajo desarrollado dentro del ámbito del AI Urban Clima pues una propuesta de integración de las redes de medidas en las herramientas de planificación y en las herramientas de prevención como los planes especiales de emergencia civil de Euskadi y el DAVI los planes de prevención municipales proponiendo en tres líneas en mejoras de los sistemas y plataformas de redes de observación avanzar en los sistemas de predicción e integrar los sistemas de alerta y de evaluación de avisos desarrollando sobre todo sistemas de alerta para zonas urbanas que están muy expuestas y que en este momento están protegidas en gran medida por el sistema portuario prácticamente todas las todas las entidades de población importantes que no sean Bilbao o Donosti por ejemplo Bermeo Ondarroa Arminza Deva etcétera están protegidas por los puertos por instalaciones portuarias y un aspecto necesitamos el desarrollo tecnológico pero también necesitamos un desarrollo en la colaboración entre los agentes que se ha comentado ahora por ejemplo intentar obtener de manera eficaz mediante un mecanismo armonizado entre todos la mejor información de cuáles son las zonas que se inundan en qué situaciones cuáles son los daños si el origen de la inundación es marino es por la marea es una combinación de factores predomina el factor río como por ejemplo en algunas de las zonas hemos estado comentando ahora por ejemplo en Orio en el evento de hace una semana tenemos que mejorar en la parte de la medida del oleaje en la parte de video monitorización en la observación probablemente extenderlos a zonas acantiladas tenemos que desarrollar mejores técnicas cartográficas y geológicas puede haber importantes riesgos geológicos tanto en las zonas de acantilado como en rasas mareales y son zonas que bueno por ejemplo la rasa mareal de Algorri tiene una figura de especial protección mejorar en la información batimétrica en Vizcaya que yo sepa no se ha hecho un levantamiento batilida un poco por provocar soy forastero en Guipuzca lo hay ampliar las instalaciones de medidas en algunas zonas de mucha protección de mucho riesgo pues por ejemplo en el interior de los estuarios es prioritario el Nervión y el Vidasoa a un futuro va a ser el Urola el Urumea el Oria y el Urola y desarrollar sistemas de observación video teledetección y vigilancia cartografía de sistemas de inundación en zonas bajas que ya en este momento están expuestas y por mi parte nada más muchas gracias es que ricas comanú seguidamente escucharemos a Paloma Pacheco Mateo Sagasta jefa del área de conservación y restauración de ecosistemas de la Fundación Biodiversidad que nos presentará los resultados del proyecto Life in Temares en el que se analiza el riesgo climático y se plantean medidas de adaptación en cinco espacios marinos protegidos de la red Natura 2000 Buenos días a todos y a todas antes de comenzar dar las gracias a la organización al IOVE y al Life Urban Clima por esta amable invitación a participar en esta jornada de la que me llevo muchísimo conocimiento y muchísima inspiración en este caso los casos prácticos que voy a presentar os invito a salir un poco de la costa del País Vasco hacer un zoom alejarnos meternos no solo mirar a la costa sino mirar y sumergirnos en el mar ampliar el alcance a toda la superficie marina del Estado español y muy particularmente a los espacios marinos de la red Natura que es el foco que hemos tenido en el Life Integrado en Temares toda la mañana he oído hablar más de una adaptación desde el punto de vista del ser humano aquí hay que hacer también un ejercicio un poquito de adaptación puesto que voy a hablar más de la adaptación desde el punto de vista de la conservación de la biodiversidad de hábitats de especies que obviamente y en último lugar siempre va a repercutir en la adaptación del ser humano y en el bienestar de las futuras y de las actuales generaciones como comentaba los casos prácticos que hemos desarrollado se marcan en el proyecto integrado Intemares que es un proyecto Life focalizado en la biodiversidad y en la conservación de los espacios naturales de la red Natura 2000 que tiene como objetivo avanzar hacia una gestión eficaz de estos espacios basándose en dos principios que también he oído a lo largo de toda la mañana por un lado la participación de las entidades de los sectores implicados de los usuarios del mar y por otro lado en la investigación y en la información científica disponible es un proyecto integrado porque cumplimos los tres aspectos que requieren los programas Life de este tipo por un lado integramos distintos fondos no solo estamos ejecutando fondos que proceden del programa Life sino también otros fondos estructurales enfocados a la conservación de la red Natura en nuestro caso por mencionar algunos de ellos Fondo Social Europeo el Fondo Europeo Marítimo de Pesca y los recientes fondos procedentes de Next Generation por otro lado también integramos distintas políticas las directivas que proceden de la Comisión Europea Directiva de Hábitats y Especies pero también una gran variedad de legislación a nivel nacional y de las comunidades autónomas y por último integración de actores volvemos a este pilar fundamental que recoge el Life Fintemares por un lado el partenariado diverso en su composición somos 11 socios la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico como coordinadora también contamos con la participación de la Subdirección General de Biodiversidad Terrestre y Marina por parte de la Junta de Andalucía contamos con la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente y la Agencia de Medio Ambiente y Agua por parte de la representación representando al sector científico contamos con ASTI con el Instituto Español de Oceanografía del CSIC la Universidad de Alicante la Universidad Politécnica de Valencia y por último en representación de la Sociedad Civil contamos con la participación de C.O.B.R.L.E.V.W.F. y C.Pesca como representación del sector pesquero es un proyecto que inicia en el año en enero de 2017 y tras una reciente aprobación de una prórroga finalizará en junio de 2026 nueve años y medio de proyecto para la puesta en marcha de más de 50 acciones divididas en cinco paquetes principalmente la investigación hemos llevado a cabo campañas oceanográficas para levantar más información de espacios ya protegidos y de nuevos espacios que nos han permitido durante estos años ampliar la superficie marina protegida del 8% al 21% y caminamos hacia un 25% para el 2025 otro paquete de acciones dedicadas a la conservación estamos actualizando y elaborando los planes de gestión de todos los espacios marinos protegidos competencia de la administración general del estado y también multitud de estrategias de conservación para aves marinas cetáceos y tortugas otro paquete de acciones dedicadas al seguimiento y vigilancia que son uno de los grandes rectos que tiene la conservación del medio marino otro paquete dedicado a participación y gobernanza con la elaboración de unas estrategias para ambos temas y un último paquete no menos importante dedicado a la comunicación sensibilización y educación ambiental en el marco de todas estas acciones sin ser el foco específico del proyecto pero no podía ser de otra manera está un apartado específico para contemplar el impacto que el cambio climático está teniendo actualmente sobre los espacios marinos protegidos con este foco y en colaboración con la oficina española de cambio climático que nos ha acompañado en el desarrollo de todos estos casos prácticos nos planteamos el objetivo de elaborar una metodología que permitiera guiar a los gestores de estos espacios marinos protegidos hacer un análisis del riesgo que el cambio climático suponía para esos espacios el trabajo se dividió en dos fases una primera fase dedicada a la elaboración de esta metodología específica para espacios marinos protegidos y luego su posterior puesta en marcha en cinco espacios de la red natura para la fase del diseño contamos con el apoyo del instituto de hidráulica de la universidad de cantabria y el trabajo se divisió en distintas etapas en un primer momento se llevó a cabo una revisión de las metodologías ya existentes concluyendo que bueno no existía una única metodología admitida a nivel general ni por la ciencia la terminología era confusa se mezclaban términos como vulnerabilidad y riesgo etcétera en esta primera revisión permitió elaborar un primer programador de metodología que con una encuesta se compartió con un grupo de expertos que permitió elaborar la metodología definitiva también en esta encuesta se aprovechó para ver en qué espacios de la red natura veían conveniente poder implementar esta metodología en la segunda fase la metodología finalmente para solucionar varios de los problemas que se detectaron en esta revisión de metodologías existentes a nivel nacional e internacional decidió adaptarse al marco conceptual del IPCC que contempla los elementos de vulnerabilidad amenaza riesgo exposición y consecuencias la metodología definitiva tiene siete pasos que no voy a pasar a enumerar porque me queda muy poquito tiempo y no quiero perder parte de la información del final de la presentación en lo que se definen objetivos qué unidades ambientales son las que considero fundamentales por cada espacio protegido definición de qué amenazas y luego el cruce con la vulnerabilidad la cuantificación de las consecuencias la evaluación del riesgo y finalmente la definición de ese programa de medidas de adaptación es una metodología flexible que se adapta a los objetivos que cada gestor se plantee y que dependiendo de la información científica disponible y del conocimiento técnico de los equipos que la implementen pues podrá llegar a un nivel mayor o menor de resultados por lo tanto se plantea como un árbol de decisión en el que existen tres opciones quedarse en una evaluación cualitativa que será la que menos información requiera y que los resultados por lo tanto serán un poquito menos ambiciosos una segunda opción semi-cuantitativa y la cuantitativa que ya sí que permite introducir información cartográfica y desarrollar modelos de futuro en la segunda fase como comentaba la implementación de esta metodología en espacios marinos protegidos finalmente los espacios seleccionados fueron la isla del espacio marino de la isla de Alborán en frente de las costas de Almería las marismas de Odiel en Huelva las playas de Sotavento de Jandía en Fuerteventura el canal de Benorca en Islas Baleares y el parque nacional marítimo terrestre de Islas Atlánticas de Galicia en los cinco casos el enfoque metodológico fue el siguiente en una primera fase se hizo un mapeo de actores como comentaba anteriormente la parte de involucrar a la sociedad a las entidades a los usuarios del mar ha sido fundamental y un eje transversal a todas las experiencias durante junio y septiembre de 2003 pues se llevaron a cabo cuestionarios entrevistas a multitud de entidades hasta conseguir estas personas que considerábamos clave tener en cuenta a lo largo de todo el proceso en una segunda etapa fue la implementación en sí de la metodología para el análisis del riesgo frente al cambio climático con las seis etapas que he comentado anteriormente y la última etapa consistió la fase tercera del diseño de programas de adaptación todo ello ha ido acompañado como digo de entrevistas talleres participativos y un último focus group en el que se consiguió también la valización y priorización de las medidas de adaptación con un criterio experto por dar una pincelada de qué tipo de información hemos logrado obtener comento el caso del parque nacional de islas atlánticas de galicia en el que por ejemplo se identificaron cuatro unidades ambientales los fondos coralinos o fondos de maer los bosques de la minaria las lagunas costeras y los sistemas dunares las amenazas son cinco el aumento de la temperatura del mar el aumento de la temperatura del aire la acidificación el debilitamiento del afloramiento y la subida del nivel del mar cruzando estas amenazas con las unidades ambientales los niveles de riesgo por ejemplo para el fondo coral fondos coralígenos o fondos de maer y el aumento de la temperatura del mar se considera extremo para la acidificación se considera extremo los bosques de la minaria con la amenaza de aumento de la temperatura del mar el nivel de riesgo se considera extremo el debilitamiento del afloramiento alto para las lagunas costeras la subida del nivel de mar el nivel de riesgo es extremo los sistemas dunares para la amenaza de la subida del nivel del mar el nivel de riesgo es alto y el aumento de la temperatura del aire se considera extremo fruto de este trabajo se definieron 23 medidas de adaptación procedentes de todo este trabajo del proceso participativo y en colaboración con todas las entidades identificadas en el mapeo social del inicio y 11 de ellas fueron priorizadas por no extenderme ni las leo el listado creo que se lee muy mal pero la información estará disponible de manera pública por mencionar otro ejemplo ahora viajamos a Islas Canarias nos vamos a la playa de Sotavento de Jandía en la que se identificaron nueve unidades ambientales como hábitats de interés comunitario el 1110 los bancos de arena cubiertos permanentemente de agua y los arrecifes especies de interés comunitario tortuga verde tortuga boba y del fin mular especies amenazadas como el angelote y otras unidades ambientales saladares dunas y playas para este espacio cinco amenazas aumento de la temperatura del agua acidificación oceánica modificación del régimen de precipitaciones y eventos climatológicos extremos aumento del nivel del mar y modificación de los patrones de vientos corrientes y afloramientos de igual manera surgieron 14 medidas de adaptación 11 de ellas priorizadas que no voy a leer para no perder tiempo en resumen fruto de todo esto de todo este trabajo se ha logrado por lo tanto elaborar una metodología flexible y adaptada para que los gestores de espacios marinos protegidos puedan analizar el riesgo que el cambio climático supone para sus espacios y un manual específico para el análisis cualitativo vamos a tener el análisis de riesgos frente al cambio climático de estos cinco espacios marinos protegidos un programa de medidas de adaptación para cada uno de ellos y todo se ha logrado a través de cinco procesos participativos con la participación de más de 200 personas y 70 entidades os invito a que entréis en la página web de Intemares en el apartado de experiencias demostrativas para conocer estarán como digo publicados todos estos documentos y una jornada final de transferencia que tendrá el 31 de octubre de manera online a que también os invito a que os apuntéis para conocer con mucho más detalle todo lo que he tenido que contar en 15 minutos muchas gracias es que recasco paloma a continuación David Gutiérrez Solana arquitecto asesor del ayuntamiento de Bacchio nos va a presentar una ponencia centrada en medidas de adaptación y su coordinación con el planeamiento urbanístico la mayoría conocéis Bacchio pero bueno para los que no son de aquí Bacchio es un municipio costero totalmente construido en primer frente de mar y que además tiene la peculiaridad de constituir casi una cuenca hidrográfica con lo cual algunos de los procesos territoriales que se hayan en otros territorios se muestran de manera muy evidente en Bacchio en el año ya no recuerdo como hace unos 8 en 2016 se inició una reflexión a nivel de pueblo con la oportunidad de redactar el plan general y una de las cosas que se puso de evidencia es que la ciudadanía se sentía muy amenazada se sentía muy vulnerable a fenómenos meteorológicos y también se puso en evidencia dos factores más uno era la falta de calidad urbana que sentía la ciudadanía sobre su propio pueblo y la desconexión con los sistemas naturales y con la calidad a nivel de biodiversidad que había en el pueblo el municipio de Bacchio se encuentra enteramente rodeado de una corona de eucalipto y la percepción era de una calidad urbana baja en todos los niveles bueno aquí veis una imagen en la que se muestra como todo el núcleo urbano de Bacchio es vulnerable a inundabilidad fluvial combinada con inundabilidad marina y además con los procesos en las cabeceras de esta cuenca geográfica que os decíamos con unos fenómenos de actividades forestales muy agresivas con muchas pérdidas de suelos con mucha bajada de sedimentos y que además hacen que el agua baje muy rápido fruto de este trabajo bueno lo que decidió lo que decidió Bacchio es un trabajo en dos velocidades planificamos hacemos el planeamiento general pero a la vez actuamos hay una serie de líneas de trabajo que se han ido trabajando en paralelo a la redacción del plan general aquí se enumeran algunas pero me voy a centrar principalmente en tres que son las que pueden tener incidencia en las dinámicas litorales la principal la inundabilidad fluvial que como mencionaba en algunos aspectos está combinada con la inundabilidad marina y aquí bueno hay el núcleo urbano de Bacchio casi enteramente inundable en colaboración con URA se estableció un convenio con la Universidad Politécnica de Cataluña y con la UPV con el objetivo de diseñar actuaciones en el núcleo urbano que mejoraran la calidad de las condiciones de inundabilidad este es el proyecto incluido en el Urban Clima que es un proyecto para la creación de dos grandes llanuras de inundabilidad en dos parques urbanos que ya existen los parques urbanos que tenían un uso escaso y que además el río Estepona que es el río que los atravesaba está encauzado en hormigón y el planteamiento ha sido mediante el rebaje de la topografía de estos dos grandes parques urbanos mejorar las condiciones de inundabilidad internas sobre todo luego veremos que la inundabilidad marina no la tenemos tan resuelta pero veis un poquito en el esquema de la izquierda como la inundabilidad fluvial interna mejora mucho con estas dos grandes llanuras de inundación que además cumplen ese otro doble objetivo que mencionábamos que es la mejora de la calidad urbana y la mejora de la calidad de la biodiversidad la crisis de biodiversidad según muchos expertos es más grave que la crisis climática y se nos olvida recurrentemente en todas nuestras actuaciones esto en cuanto a la dinámica digamos de inundabilidad fluvial ¿qué nos pasa con el frente marino con las dinámicas litorales? pues bueno como sabéis Baquio está totalmente construido encima de lo que fue una duna en lo que es su playa los dos arroyos que entran están totalmente hormigonados entonces bueno el siguiente trabajo que tenemos por delante es un trabajo primero en analizar cómo protegemos por lo menos una conclusión hemos sacado que lo que nos protege del mar es la arena entonces cómo vamos a hacer a futuro para proteger la arena que nos protege de los fenómenos marinos muy agresivos tenemos un trabajo más a corto plazo también en colaboración con URA que es el trabajo en pequeñas actuaciones en las desembocaduras en zonas muy muy hormigonadas pero en las que queremos trabajar en la mejora por un lado de las condiciones de inundabilidad de esas zonas también en rebajar los fenómenos de velocidad del agua tanto del mar que entra como del río que baja y si es posible porque no sabemos si esto no sabemos los procesos naturales a veces cómo funcionan hasta que los implementamos que nos sirva para acumular arena ya que no podemos acumular arena en un primer nivel que nos sirva así para acumular arena aunque sea en interior se me olvida comentar cuando hablaba de los dos grandes parques inundables que constituyen el life es que el segundo aunque no en el lugar originario donde estaba la marina el segundo se iba a tener creemos procesos muy vinculados con las mareas y con los sistemas marinos con lo que tal vez puede servir también de acumulación de arenas un poco en interior no donde estaba la marisma que aquí se puede ver alguna imagen más histórica de donde estaba la marisma pero estamos con ese proceso ¿qué hemos hecho en el planeamiento? en relación al litoral pues bueno como la inundabilidad fluvial digamos está muy normativizada tenemos planes hidrológicos tenemos el PTS pero de la inundabilidad marina no hay nada el PTS el litoral pues bueno se anuncia entonces bueno lo que hicimos por un lado es hablar con ASTI y con IOVE y solicitarles la información más reciente y disponible que teníamos que era el Costa de Goki nos ha servido para sacar algunas conclusiones el Costa de Goki por un lado se ha puesto como información pública en el proceso de planeamiento general con lo cual la gente ha podido ver las dinámicas las dinámicas que se esperan y luego bueno también desde el planeamiento general nos sirvió para tomar algunas decisiones primero es un planeamiento muy poco expansivo que desclasifica todos los suelos urbanizables no desarrollados y los que ya están desarrollados los reduce y trata de asociar las actuaciones ligadas con procesos naturales y luego el Costa de Goki en general nos ha servido porque los municipios es un buen foro para decirlo los municipios pequeños tenemos mucha presión urbanística los municipios costeros si queremos hacer actuaciones estructurales realmente de adaptación al cambio climático vamos a necesitar el apoyo de todas las administraciones solo los del planeamiento general no vamos a poder nosotros hemos hecho aquí actuaciones tímidas sí que va a haber hay dos casos de actuaciones discontinuas que mueven que mueven edificaciones que estaban afectadas por el Costa de Goki y que no estaban afectadas por las zonas de inundabilidad del PTS lo cual en sí es novedoso el Costa de Goki lo hemos usado para algunas decisiones urbanísticas y del Costa de Goki y también lo hemos usado por ejemplo para limitar los usos en plantas bajas no permitir nuevas viviendas en plantas bajas hemos utilizado un poco como íbamos por delante del PTS criterios pues igual que venían de los planes hidrológicos todo esto con muchas dudas y consultándolo bueno pues con URA consultándolo con con Gobierno Vasco que está desarrollando el PTS o sea cuál era nuestra capacidad de acción ante esta inundabilidad marina ante la falta de un marco jurídico claro entonces ahí en esto nos hemos movido y entonces y bueno pues por ejemplo también las actividades que ya existen en zonas muy inundables por peligrosidad marina pues el plan general lo que dice es que no pueden ir a foros mayores todo cosas muy pequeñas pero es que los municipios pequeños realmente la presión que tenemos es muy grande preocupaciones por un lado que lo que nos protege del mar es la playa y vemos que el Costa de Goqui basa sus efectos en todos sus escenarios o no me corregiréis si no es así pero así lo entendimos en la playa que tenemos ahora pero es que la playa va a ir a menos con lo cual los efectos que estamos midiendo a 2050 y a 2100 pues nos preocupa realmente el efecto que puede tener sobre estas sobre estas bueno construcciones que tenemos en primer nivel de playa y bueno vamos a trabajar un poco nuestro siguiente trabajo cómo va que es ver qué nos pasa con esa playa que tenemos que es o acantilado o frente urbano es posible permeabilizar paseos costeros de manera que en algunas zonas podamos almacenar arenas en algunos puntos donde haya parques etcétera bueno no sabemos coser la solución pero es nuestro siguiente trabajo si vamos a actuar en ambas desembocaduras en la del Estepona y la del Arroyo Andarra en bueno pequeños espacios donde bajar la velocidad de sedimentación y por último os cuento la tercera actuación que también está apoyada en el plan general que es el tema del abastecimiento de agua va que ha tenido históricamente problemas de abastecimiento porque va que multiplica por 4 o por 5 su población en tiempo estival entonces en verano falta agua históricamente va que se alimentaba de su propio agua hasta donde podía y luego tenían problemas y a día de hoy todo el agua que consume va que viene el zadorra que es cuenca del Ebro entonces bueno es conocido que va que tiene un acuífero va que tiene un acuífero que tiene una cierta capacidad un acuífero modesto no es un gran acuífero pero entonces empezó un trabajo de con la UPV de reconocer la capacidad de este acuífero entonces un acuífero que según las últimas pruebas que estamos haciendo puede proveer hasta 40 litros segundo 40 litros segundo en verano lo cual para muchos territorios es una capacidad de autoabastecimiento en recursos hídricos muy importante ¿qué estamos haciendo? lo primero que estamos haciendo es conocer bien el acuífero desde una perspectiva además de adaptación al cambio climático lo estamos conociendo bien hemos colocado piezómetros y sondeos en varios lugares del acuífero primero para conocer exactamente su capacidad y sus características y esto nos ha permitido concluir algunas cosas es un acuífero importante para un municipio como Vacio Vacio considera que hasta donde pueda una adaptación razonable al cambio climático es usar sus recursos propios por lo menos hasta donde pueda antes de tirar además de una cuenca como es la del Ebro que es deficitaria si tenemos agua vamos a usarla hasta donde podamos y segundo porque a Vacio le preocupa mucho siendo el último tubo siendo el último pueblo que viene del tubo del consorcio cuando haya una carestia de agua el primer municipio que se va a haber afectado es Vacio porque somos los últimos del tubo entonces desde esa perspectiva también de autoprotección queremos utilizar y proteger ese acuífero que tenemos que es humilde pero que para lo que es el pueblo serviría para abastecerse todo el año y con algunas necesidades de complemento en verano que hemos entendido analizando y con este trabajo que estamos haciendo bueno lo está haciendo el departamento de hidrogeología de la UPV bueno pues primero que uno de los riesgos que puede tener el acuífero de vacio sería si en un momento dado le falta caudal es que se salinice con lo cual se perdería y otra de las cosas que hemos comprendido es que no es un acuífero digamos aluvial al uso donde la zona de recargas justo son las zonas agrarias de la parte baja del bosque sino que es un acuífero que tiene un comportamiento mucho más irregular y donde la clave son las cabeceras las cabeceras hidrográficas entonces ¿qué parece ser cuáles parecen ser las medidas más apropias para la protección de nuestro acuífero y de nuestros recursos hídricos a futuro? pues una gestión forestal en cabeceras que haga que el agua pueda penetrar más porque la gestión forestal tan intensiva que tenemos hace que el agua resbale baja muy rápido y se recarga el acuífero mucho más despacio entonces bueno el siguiente paso del baque va a ser hablar con consorcio para tratar de reactivar el uso del acuífero siempre ligado a mantener los cauces ecológicos ¿no? porque la mejora de la biodiversidad está totalmente en la línea de nuestros objetivos principales y teniendo controlado y protegido ese acuífero de fenómenos de sequías o de falta de agua que haga que se salinice y que le entre el mar entonces bueno la adaptación al cambio climático en este caso es la protección de un recurso muy valioso como nuestra capacidad de autoabastecimiento de agua y eso es todo muchas gracias es que ricasco David finalmente cerramos este bloque con Bruno Fontes da Rosa técnico superior de la Universidad de Azores que nos va a hablar sobre la evaluación de vulnerabilidades costeras en las Azores hola a todos y todos voy a hablar en inglés así que lo siento mucho voy a mostrar lo que hemos estado haciendo en las Azores un estudio piloto hemos evaluado la vulnerabilidad no solamente en el componente físico de la vulnerabilidad en términos de vulnerabilidad humana uno de los usos más herramientas más sencillas para evaluar la vulnerabilidad es el índice de vulnerabilidad costero para poder saber cuáles son los riesgos pero se centra en los aspectos biofísicos de la vulnerabilidad costera el esforzamiento antropogénico y los parámetros socioeconómicos hay una evaluación de vulnerabilidad según la escala el contexto y el lugar y los indicadores difieren en base a la disponibilidad y calidad de los datos por eso estamos desarrollando este índice nuestro estudio tiene esta área en la Gua en Vilafranca do Campo en la isla de San Miguel una de las nueve islas de Azores en esta región autónoma de Portugal que está en el Atlántico Norte caracterizado por un clima con olas de mucha energía como tenemos mucha costa expuesta al norte y los temporales que vienen del sur oeste y también en zonas costeras muy habitadas y sobre todo la población depende mucho del mar por actividades económicas y otras actividades como el turismo y para la comunicación porque los cargueros vienen la carga viene por barco hemos evaluado la vulnerabilidad utilizando el CBI físico y el CBI humano con el índice de vulnerabilidad costera física y humana que es el PCVI y el HCVI que hemos desarrollado para este estudio hemos definido los segmentos costeros con una serie de compartimentos las herramientas GIS sensores remotos y análisis semi-cuantitativos y hemos comparado los dos índices para el PCVI hemos utilizado cinco parámetros tipo de acantilado de playa defensas costeras en los cada segmento exposición a las olas y zonas de inundación hemos clasificado los valores en una escala de vulnerabilidad relativa de uno a cinco de muy baja a muy alta en nuestro enfoque principal ha sido el HCVVI este índice para esto hemos seleccionado seis parámetros en los que teníamos datos de calidad y hemos caracterizado nuestra población con estos parámetros primero la densidad de población que es uno de los parámetros es uno de los factores principales a preservar cuando evaluamos la vulnerabilidad como componente económico hemos usado densidad de empresas y servicios hemos evaluado cartografiando o mapeando todas las empresas y comercios en zonas costeras lo hemos normalizado con la fórmula de normalización que hemos visto en la primera diapositiva turismo algo muy importante una actividad económica muy importante en la zona y está creciendo cada año hemos utilizado esto también como parámetro densidad de alojamientos turísticos hemos evaluado también ese componente cartografiando todos los alojamientos turísticos en estos segmentos costeros calculando la densidad y lo hemos normalizado en una escala de uno a cinco luego otro parámetro patrimonio cultural intangible para la conservación de las azules en general pero es un elemento económico importante por ejemplo para la industria turística hemos utilizado este patrimonio cultural intangible como parámetro para evaluar la vulnerabilidad porque tenemos una escala de uno a cinco pero sobre todo patrimonio ausente o patrimonio presente infraestructuras elemento vital que no hay que olvidar muy importante para el bienestar de la población sino para la cohesión territorial de las azores pues ha evaluado esto en función de su absencia o presencia de la infraestructura para evaluar su vulnerabilidad y luego patrimonio natural que es el componente ecológico de este índice lo hemos evaluado con una clasificación de áreas naturales de la IUCN según su relevancia ecológica nivel de naturalidad y con una escala del uno a cinco de muy bajo a muy alto en términos de vulnerabilidad y hemos calculado el HVI y lo hemos clasificado en una escala escala de vulnerabilidad muy baja a muy alta nuestros resultados estos dos mapas a la izquierda vemos el PCVI que es el índice de vulnerabilidad física y a la derecha la vulnerabilidad humana y su índice los segmentos costeros por ejemplo a la derecha veis que hay un segmento el HCVI que es rojo quiere decir que hay una altísima vulnerabilidad en esa zona pero el índice de vulnerabilidad físico estaba es bajo entonces esto tiene mucha importancia al nivel de la gestión costera hemos comparado los dos índices según los compartimentos según los segmentos con estos dos gráficos y tenemos una métrica en cada cuadrante lo que representa el ratio entre los dos índices por ejemplo en esta zona roja donde alto HCVI y bajo PCBVI y aunque la vulnerabilidad humana es muy alta la vulnerabilidad física es baja bien entonces quiere decir que no hay exposición y en principio no es una zona que debería preocuparnos cuando hacemos planificación a medio y largo plazo luego abajo a la izquierda hay zonas con ACVV bajo y PCVI bajo estas son zonas que pueden ser utilizadas para la planificación medio largo plazo para protección por ejemplo se puede usar para la planificación de desastres como zona de evacuación o para instalar estructuras temporales como refugios y luego a la derecha abajo zonas con HCVI bajo y PCVI alto aunque PCVI es muy alto la vulnerabilidad humana es baja entonces ahí no hay exposición pero los gestores tienen que tener cuidado cuando hacen su trabajo no tienen que aumentar esa vulnerabilidad humana para que no haya más alojamientos turísticos más casas más infraestructuras porque ya hay suficientes luego arriba a la derecha zonas con HCVI alto y PCVI alto zonas con exposición zonas que tenemos que proteger hay una necesidad urgente de protección hay que implantar intervenciones en esos lugares como conclusión tenemos una serie de parámetros representativos pero es difícil es un reto porque los componentes humanos pueden ser muy amplios muy subjetivos y luego las puntuaciones del HCVI relativo tienen que ser interpretados con precaución los valores de los seis indicadores HCVI deben considerarse junto con el ratio HCVI con respecto a PCVI y también habrá que hacer un trabajo futuro para refinar y validar los indicadores para el patrimonio por ejemplo queremos analizarlo en función de la importancia percibida la percepción de la ciudadanía con respecto a un museo a un edificio al patrimonio y en función de su importancia arquitectónica y lo vamos a hacer con talleres para hablar con los distintos agentes con la ciudadanía y las organizaciones también para la infraestructura podemos evaluarla en función de su importancia y en función de su integridad estructural y en lugar de usar a la población local tenemos que hacer cursos con ingenieros civiles con gestores costeros y expertos así que es una metodología relativamente sencilla y rápida de implantar y creemos que se podrían utilizar banalizar y prevenir grandes desastres y también se podría implantar en otras zonas de las azores u otras zonas similares las islas canarias por ejemplo toda la zona donde marca aronesia y sería una buena manera de saber cómo podríamos hacer una planificación a corto y medio plazo gracias hasta aquí las ponencias y como todos los ponentes y las ponentes se han enseñado a su tiempo tenemos un espacio para hacer preguntas con lo cual habremos un turno de preguntas para que cualquier persona de la sala pueda dirigir a las personas que han presentado alguna pregunta en la sala hay más hambre que ganas de saber es una oportunidad les tenéis aquí a ver Efren ha pedido por favor para romper el hielo Efren de Tecnalia un comentario y preguntar en el caso específico de Bacchio bueno el comentario es con respecto a lo que planteaba John Asua en el PTS del litoral del uso de información disponible más actualizada y el carácter dinámico que va a tener por tanto un instrumento de planificación importante respondiendo también un poco al concepto de flexibilidad que mencionaba Gema entonces en el caso específico de Bacchio con la disyuntiva de dos informaciones actualizadas pero con órdenes de magnitud diferentes con respecto a la inundabilidad y a la subida del nivel del mar el principio de precaución que aplicáis utilizando pues aquella que es más conservadora entre comillas como habéis gestionado esa situación en el caso específico pues mira decir verdad estábamos un poco esperando a ver que decía el PTS el litoral eso por un lado y por otro lado lo que sí que tenemos bastante claro es que que digamos el costeado aquí nos da un orden de magnitud pero incluso en su momento hablamos con Asti de la idea de hacer un estudio realmente a escala municipal que creo que para definir los riesgos costeros hay que hacer estudios de cada municipio o sea realmente este estudio para toda la costa vasca no refleja si miras con detalle pues como pegan las olas en ciertos lugares del malecón que pegan algo distinto o sea no tiene no tiene una precisión como para como para realmente en un municipio ver lo que está ocurriendo a nivel de peligrosidad entonces nosotros lo que hemos puesto en nuestro planeamiento municipal pero es que asociar un planeamiento a mapas variables jurídicamente es difícil entonces no sabemos qué vamos a hacer con esto nosotros hemos puesto la posibilidad de que haya un desarrollo mediante estudios de mayor detalle a nivel a escala municipal pero todas pensas de qué decía el PTS y es que encima bueno y encima la evolución temporal y la evolución de la anchura de playa porque la playa no va a ser igual entonces es que pues no lo hemos resuelto estamos en ello es que Ricasco ¿alguna pregunta más? Hola Eguno José María Sánchez Galdeano de URA yo quería hacer un comentario al hilo de algunas cosas que he visto en presentaciones de esta mañana y es que por un lado he oído hablar del PTS del litoral por otro lado he visto una presentación que me ha parecido pues muy completa de Tecnalia de Gema en la que se ha hecho un especial hincapié en la necesidad de aunar conocimientos competencias campos de actuación de distintas administraciones o de distintas instituciones que tengan pues la responsabilidad de trabajar en algunas cosas y eso me lleva a reflexionar que quizá ha habido algunas exposiciones en las que cada uno ha contado un poco lo que hace pero sin que realmente exista la cohesión óptima entre los trabajos que hace cada ámbito o cada institución con el horizonte trabajar de verdad coordinada y conjuntamente en el combate o en la adaptación frente a los escenarios de cambio climático cuando se ha hablado del PTS del litoral bueno en ninguna de las presentaciones por ejemplo en Laguna se ha citado pero no he visto ninguna presentación que se diga que por ejemplo en este momento con la normativa vigente se contempla la inundabilidad y se contempla normativas de ordenación del territorio en función de la inundabilidad en los estuarios en el PTS de márgenes no en el del litoral en este momento eso está vigente en el PTS de márgenes y también está vigente en el plan ideológico de la demarcación del Cantábrico Oriental que tampoco ha sido un objeto de tratamiento aquí el primer PTS del litoral que se hizo se hizo de la mano entre ordenación del territorio y aguas del gobierno vasco porque aguas es la que tiene encomendada precisamente el análisis de la inundabilidad tanto en los ríos como en la costa y para lo que aguas asume a pies juntillas y con gran vocación lo que diga Costa de Goqui y además está trabajando también con ASTI en esta materia sin embargo cuando se está haciendo ahora el PTS del litoral nuevo pues lo está haciendo solo ordenación del territorio no lo está haciendo con aguas y he visto que en alguna de las diapositivas dice que le falta información sobre la inundación fluvial pues es tan sencillo como que nos juntemos y la trabajemos juntos porque la tenemos entonces yo quisiera que de todo esto aprendiéramos experiencias muy interesantes que hemos visto tanto en la parte teórica de documentos más o menos generales como en la parte práctica de casos concretos evidentemente hay que estudiar municipio a municipio como hay que estudiar tramo fluvial a tramo fluvial en el caso de la dinámica costera efectivamente que enfocar bien cada caso concreto con Bacchio pues bueno ya ha comentado David que estamos haciendo cosas juntos me gustaría que además de las experiencias concretas sacáramos la conclusión de que en esto del cambio climático que mucho tiene que ver con la inundabilidad en el frente costero y en los ríos también o de verdad nos ponemos a trabajar conjuntamente juntando piezas en vez de solapando trabajos o estaremos despistados mucho tiempo Muchas gracias por la aportación ¿Alguna pregunta adicional? Llego un angustio y en Onda Revi Hola buenos días desde el ayuntamiento de Fuente de Rabía voy a transmitir lo que han dicho mis compañeros que no han podido venir hoy pero viene un poco ligado al último comentario de esa dificultad que nos encontramos en los municipios de cómo aunamos las diferentes premisas que nos marcan desde varias áreas y ha aparecido el estuario del Chingudi más de una vez en la presentación de hoy si quería comentar nosotros tenemos un barrio situado al borde del estuario del Chingudi que incumple las hervidumbres de costas y tiene graves problemas de inundación marina acabamos de tener los resultados de un estudio hidrológico que nos dice para el 2050 tendremos dos metros de altura bastante lejos de los 70 y pico que se ha comentado claro estamos redactando el plan general y en el pasado se planteó derribar el barrio subir la cota del terreno y volver a edificar tal y como se ha hecho en Chomiñonea en Donosti pero claro pues tenemos el aeropuerto que nos dificulta también esta solución estamos pensando en redactar un plan especial que declare fuera de ordenación las plantas bajas me refiero a este barrio y los edificios que incumplen las hervidumbres de costas que otras medidas se pueden adoptar como defensa frente al cambio climático tenemos costas tenemos URAC tenemos varias administraciones entonces también desde urbanismo me traslada ¿qué medidas y recursos existen para que cada una de ellas puedan realizar una aportación al proyecto porque entendemos que nosotros como municipio solamente no podemos responder al gran problema que tenemos y estamos hablando especialmente de un barrio pero es que según el estudio hidrológico es que es todo el municipio por lo tanto entendemos que necesitamos tal y como se ha comentado ahora una colaboración estratégica de los distintos agentes yo me he quedado con la nota de la colaboración con las universidades con los centros de innovación necesitamos porque la semana pasada ya vimos un poco más las orejas al lobo de lo que nos pasó en Onda Rivi también por lo tanto pues un poco si quería trasladar entiendo que es lo que nos está pasando en muchos municipios de la costa y muy interesante todo lo que se ha comentado yo he cogido notas pero y mañana ¿qué hacemos? Es que recasco muchas gracias sí que se han dado algunas soluciones algunos ejemplos en las presentaciones que hemos visto a lo largo de la mañana pero ¿alguno de los ponentes quiere darle alguna apreciación específica dirigida más al ayuntamiento de Onda Rivi? lo que quiero comentar de segura es que en la exposición que ha hecho Rubén hace un rato ha puesto la primera P en la prevención la enfermedad que tenemos en la costa y en los ríos es que nos hemos puesto en la vía del tren y por lo tanto nos pilla el tren y por eso si queremos curar esa enfermedad de aquí al futuro lo primero lo primero y es lo más rentable es no volver a cometer los errores del pasado de ponernos donde no corresponde con cambio climático y sin cambio climático el cambio climático no hace que se inunde lo que no es inundable el cambio climático entorpece o agrava las cosas pero se inunda lo que es inundable incluso sin cambio climático en el caso de en algunos casos es muy difícil combatir las situaciones actuales tenemos no hemos recibido todavía la documentación pero hemos recibido la documentación de Onda Rivia y la estamos analizando y habrá que ver de verdad qué se puede hacer y qué es un poco fantasía y cuando nos hemos puesto demasiado en medio la vía del tren a veces me temo que peleamos con fantasía no estoy diciendo que sea el caso de Onda Rivia pero es de los casos que veo complicados de todas maneras lo estamos mirando lo sabéis además creo que en Onda Rivia que lo estamos mirando y seguiremos hablando pero sobre todo sobre todo para que el enfermo no empeore y tengamos estos casos lo primero que tenemos que hacer es no volver a poner a nadie en la vía del tren bueno yo también yo me agrego un poco a la sensación de soledad que tenemos muchas veces en los municipios porque al final tenemos un montón de normativas o pramunicipales que hay que aplicar y luego como ha dicho David tenemos hay muchísimos intereses económicos hay muchísima presión sobre la costa y el equilibrio es complicado entonces yo sí que he hecho en falta muchas veces más colaboración ya no normativamente que eso lo tenemos pero luego es muy difícil casar los PTS con los PTP hay PTS que se contradicen entre ellos luego hay soluciones y determinaciones que se toman que no sabes muy bien a qué responden a las dinámicas del momento o lo que sea y tenemos Costas que toma sus decisiones por una parte URA que toma otras el PTS el litoral que nos dice otras cosas y si tenemos una sensación de que se convierte en algo muy ingestionable tardamos casi 15 años en hacer planeamientos generales porque tardamos lo que tardamos se han convertido en un cúmulo de todo al que añadimos el cambio climático el género un montón de cosas que son importantes ojo pero se han convertido en ingestionables y muy difíciles de hacer y yo sí que tengo la sensación de que los municipios estamos muy solos y que necesitamos más colaboración interinstitucional con Costas con URA con el gobierno asco sentarnos con diputación y ver realmente ya no solo desde el planeamiento sino que podemos hacer para mejorar problemas de inundabilidad problemas recurrentes de riesgo costero problemas que tenemos a nivel hidrológico con respecto a los acuíferos gestión de montes etcétera que también afectan a la erosión y a todo lo que está sucediendo y sí que tengo la sensación de estar muy solos y en ese sentido sí que echó en falta más colaboración interinstitucional vale es que recasco Pilar vamos a dejar el turno de preguntas aquí os enviaremos de todas maneras a todas las personas asistentes una encuesta a través de la cual podréis añadir preguntas y se dará respuesta a las mismas para cerrar la jornada tenemos a Marimar Alonso Martín directora de acción climática de IOVE bueno en primer lugar agradeceros a todas las personas que habéis hecho las presentaciones pero sobre todo también a todas las personas que estáis aquí y a las que no han podido venir porque hemos tenido que cerrar por aforo completo porque esto no es fácil es claro que no es fácil yo escuchando toda la mañana todas las presentaciones hemos visto que es importante trasladar a la ciudadanía que es necesario actuar pero actuar con cabeza y con datos y no es fácil no es fácil coordinarnos entre diferentes administraciones no es fácil pero lo tenemos que hacer o sea nos tenemos que remangar y habrá que tener una prioridad y un orden secuencial esta semana estamos en el marco de Asteclima es la quinta edición de Asteclima hemos querido llevar un poco a la calle con diferentes formas trabajar el ámbito de la acción climática nos parecía que también era el marco para traerlo a una jornada técnica cogiendo el guante de Rubén con las tres P's la R yo me quedaba con las tres C's y dos A's o sea tenemos que coordinarnos tenemos que colaborar y tenemos que cooperar con otros que ya han establecido medidas para adaptarnos y para actuar es cierto que que la la costa vasca si miramos a nivel global pues igual no sería una escala de intervención prioritaria y eso nos ayuda a tener tiempo para hacer esa intervención con cabeza porque sí que hemos visto escenarios donde nos decían que para 2050 un escenario de un RCP 8,5 o un 4,5 nos llevaba al mismo nivel de subida del mar con lo cual eso nos está diciendo que estamos a tiempo pero que hay que empezar ya a actuar y esto no es fácil hemos hablado de seguridad cuando aquí nos pasamos la vida hablando de incertidumbres el departamento de seguridad gestiona un poco esa incertidumbre pero tenemos que convivir desde la administración también con la incertidumbre o sea la ciencia tiene incertidumbre nos está dando señales convivamos un poco con ella y no tengamos miedo a cambiar un poco los escenarios o nuestros sistemas de alerta temprana que en todo en el ámbito global también son los sistemas más eficaces de adaptación entonces trabajemos con ello a una hemos hablado del medio urbano hemos hablado del medio natural comentaros pues que nosotros en la parte en la parte de medio natural sí que queremos tener más información del análisis y vulnerabilidad y riesgo de nuestros hábitats costeros hicimos un análisis sobre los hábitats terrestres y ahora lo queremos hacer en nuestros hábitats costeros nos hacen falta instrumentos también de conocer cuáles son esos costes de la inacción estamos diciendo que nos como dirían nuestras generaciones nuestros hijos y nuestras hijas nos renta actuar en adaptación nos renta pero para ir y pedir dinero a otros sitios necesitamos cuantificar cuáles son esos costes de la inacción y cada vez con los datos más disponibles comentaros la serie esta de cuadernos de adaptarnos para la acción no quieren ser quieren ser documentos que nos ayuden a cada día a día a ir a documentos de referencia a ir a experiencias prácticas a ver cómo abordar las cosas no queremos que sean tesis doctorales pero sí documentos inspiradores que nos ayuden a todos en el día a día todas las presentaciones y el vídeo de la jornada lo colgaremos en en youtube porque además quiero decir rescatando el tema del aforo completo pues es es importante que esté disponible todas las presentaciones van a estar disponibles en la en la en la web de IOE y en la de el live urban clima es importante que rellenéis la encuesta de satisfacción que os va a llegar mañana porque de la anterior jornada que gestionamos muy mal los tiempos y nos reclamasteis en la jornada de soluciones naturales una gestión de los tiempos mejor hemos visto que podemos mejorar y podemos gestionar bien los tiempos si los organizamos bien las mesas de debate y las mesas de colaboración Jesús Mario lo ha dicho se tienen que dar y se tienen que dar en trabajo intenso a veces a puertas abiertas y otras a puertas cerradas que es lo que al final concluye en esa integración de de políticas nosotros creemos firmemente desde IOE que apoyar a los ayuntamientos es clave en estas y en otras intervenciones entonces pues cuanto más oigamos vuestras necesidades desde las administraciones públicas más vamos a poder daros daros respuesta entonces tender la mano y bueno creíamos necesaria esta jornada de trabajo en la jornada anterior que hablamos de soluciones naturales os hablamos de crear una un grupo de trabajo piloto para abordar los temas de soluciones naturales cuáles son las barreras para implantarse en cuanto a ese grupo piloto lo pongamos en marcha que las cosas nos gustaría que fuesen más rápidas pero cuesta engranarlas el siguiente grupo de trabajo que queremos hacer es un grupo de litoral es importante hay pero no tenemos que quedarnos inmovilizados porque veamos que el caballo es muy grande no hay que hacer las cosas rápidas hay que hacer las cosas bien pero hay que ir poco a poco actuando y conocer otras experiencias para nosotras dentro del marco del Life el Life for One Clima ha sido también un proyecto consideramos que ha sido y está siendo transformador para el territorio se acaba se tendría que acabar en 2025 no vamos a acabar en 2025 pediremos una ampliación de plazo pero son intervenciones que se están testando en el territorio y que se funcionan habrá que replicarlas Europa nos dice que va a haber financiación tendremos que aprender también a captar esa financiación de Europa por mi parte nada más volver a agradecer a todos y a todas estar aquí y sobre todo agradecerle a Malaque que habitualmente no suele ser maestra de ceremonias y hoy lo ha hecho estupendamente por el esfuerzo y por la alegría con la que ha dinamizado la jornada y ha ido controlando los tiempos mi Esker Benetán Esker Ricasco ¡Gracias!